Es el mejor de todo lo que pasa. ¿Pero qué está diciendo? No tiene la imagen. ¿Qué hace? Le han quitado la imagen, ¿no? A ver, espérate, que tengo cascos. ¿Qué le ha pasao? A falta de pan, casa AVE. Me sacaron, parece. A falta de pan, le han sacao, dice. A ver. A lo fue que le han sacao, eh. A falta de pan, casa AVE. A falta de pan, casa AVE. Es un dicho de… Puede ser a lo mismo, a ver. A ver. A ver cuántos viewers tiene al ofoque. 186.000, es la pena. A ver, mira, ahí está, ahí está. Ahí está. Hostia, gol. Pero está muy atrás, ¿no? No, no, está muy atrás, eh. Mira, mira, mira. Está muy atrás, yo creo, eh. Sí. Sí, sí, va a 3D. Vamos a reaccionar al gol. Oye, bro, escúchame. A ver cómo le reacciona. Está muy atrás, ¿no? A ver, a lo fue que… A ver. A ver cómo reacciona, eh. No lo sabe, eh. No lo sabe, no lo sabe. No lo sabe, eh. No lo sabe. Se equivo ha marcado y no lo sabe. Pero a la gente le da igual todo, eh. A la gente le da igual todo, eh. Pero ahora va a meter el gol y lo va a celebrar, ya verás. A ver, a ver, a ver. Yo no sé cómo ha sido, igual, eh. Galácticos son estos, ¿no? Los de blanco, ¿no? Los de Galácticos del Caribe. Ahí lo tenemos, Galácticos del Caribe, que hasta el momento tienen que retrasar la entrada. Hay que destacar… Ahora meterán, supongo, ¿no? Sí, sí, porque hay triste. A ver. Y con el primero que también… A ver. Valor atrás. Sí. Gente, vamos a ver la reacción de Alofoque primero, eh. Que va con cinco minutos de delay, eh. Y no se da cuenta. Y se la pela a otro nivel. A ver cómo reacciona el gol. No dice nada, eh. No habla. No, no, no. Y ahora, ahora, ahora. Ahí va, eh. A ver cómo lo celebra. A ver, pase. Se ve mejor hoy, eh. Ahí está. Dicen que está atrasao. Es que yo no lo escucho. Dicen que está atrasao. A ver. Ojo al Atletic, eh. Tenemos aquí mil pantallas a la vez. Me cago en la puta. Oye, pero ¿cuándo es el gol? No, pero escucha una cosa. Que va con cinco minutos atrasao. Ahora. Y tiene 196.000 personas, tú. 200.000 personas. Es increíble. O sea, cada minuto crece 5.000, eh. O sea, auténtica bárbaro. Me dijeron que vaya pa' Twitch. Me voy pa' Twitch. Lo va a cambiar. Lo va a cambiar. Joder, que… Se va a perder el gol. No, ahora no lo va a ver. Ahora en Twitch va… Claro, ahora en Twitch ya han marcado. Este tío es el mejor, eh. Es como si estuviera leyendo chino, el hijo de puta. No ve nada, mira. A ver. ¿Cómo ve ahora? A ver. Va. Diablo 6. Está 3-3, señores. Diablo 6. No, 3-3. Bueno, en fin. En fin, este… Se va a llevar… Ahí está, a ver. Ahora sí. Ahora sí. Ahora van 3-3. Y lo deja así. Lo va a ver así. Lo va a ver así ahora. Bueno, ya está. Se ha perdido el gol. En fin. Eh… Bueno, Gerard, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? Ahí tenés el chat, eh. Activo, eh. Gente, ¿qué tal? Ahí en el chat, activados, eh. Ese es tu micrófono. Este es mi micro, ¿no? Hoy vamos a hacer un poco… Le metes un poquito de podcast. A ver, habla por ahí. ¿Se te escucha? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ahí está, ahora. Bien, 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 bien. Bueno, estamos viendo el Barça también de fondo, ¿no? Eh… De momento 0-0. Buen resultado. Buen resultado, hay que decirlo. 0-0. Lesión de Pedri. Lesión de De Jong. Y muy bien el atlético, eh. Me decías que Valverde, grandes recuerdos tienes de Valverde, ¿no? Sí. Un gran infravalorado. La verdad que sí. Un gran entrenador. O sea, ¿te parece uno de los infravalorados del…? Lo está demostrando con el Atleti. ¿Sí? Lo está demostrando, joder. Está… Está ahí compitiendo para Champions y final de Copa. ¿Tú tienes un gran recuerdo de la época de Valverde, tú personalmente? Muy buen recuerdo. Porque además, yo siempre he dicho, con él ganamos dos ligas de dos y en la tercera que íbamos líderes lo echaron. O sea, que es sorprendente. Es verdad que tuvimos eliminaciones dolorosas en Champions, pero… Y tuvo esa imagen, ¿no? Que se va riéndose, ¿no? Hay de un poco… Bueno, yo supongo que es de alivio, ¿no? Vale. Fue la foto esa que se hizo viral saliendo del parking del Barça, creo, que la habían echado y, bueno… Sí, sí. En tono irónico también un poco, ¿no? Yo creo que Valverde tiene ese punto… ¿Viste ayer la traca del Madrid por ahí un poquillo? Sí, a ver, eso de siempre. A ver, yo creo que este… Para empezar, este árbitro, pues ya sabemos el nivel que tiene. ¿Qué nivel tiene Klos Gómez exactamente? No, no es Klos Gómez, es… ¿Quién es? Manzano, Gil Manzano. Gil Manzano, perdón. ¿Gil Manzano qué nivel tiene? Klos Gómez está retirado hace años ya, ¿eh? ¿Te has calzado un Klos Gómez? ¿Me acabo de fumar un porro? No, hace años no, ¿eh? Hace años no lo está. A ver si la gente lo sabe, pero yo creo que Klos Gómez… Gente, una cosa, ¿Klos Gómez está retirado desde hace mucho? No, ¿no? Joder. Desde hace… No, ¿desde 2013? Desde el 2013. Hostia, ¿en serio? He tirado una… Me suena mucho de estar… De estar muy retirado. ¡Mira el gol de abajo! ¡Ah! ¡Uh! Nada, ¿no? Nada, ¿no? Uy, Xavi está… Xavi se nota que hoy es un día de… de ganar y ponerse a seis, ¿no? Hostia, es que San Mames, tío, siempre es partidazo, tío. O sea… Tío, San Mames es un campo que mola mucho, ¿eh? Es un campo que mola mucho. El ambiente que hay, la gente, tío. Debe ser de los mejores de España, ahora mismo, y de Europa, en general. A nivel de ambiente, yo creo que es el mejor. Sí. Al menos cuando van los grandes. No sé cuándo va… Y eso que el antiguo San Mames o la catedral de toda la vida parece insuperable. No, pero ese campo antiguo se encharcaba. O sea, era bestial. Este ya es más moderno. Pero mola igual. Eh… Hay campos que estás casi obligado a cambiarlo. O sea, hay que actualizarse. No, bueno, el Camp Nou mismo o el Bernabéu. Si al final todos los estadios, cuando pasan unos años, tienes que… Tienes que renovarlo un poquito. ¡Uf! Bueno, de momento 0-0. Está el Barça buscando el gol. Eh… Pero esperemos que se quede así. El Girona que ha perdido contra el Mallorca, que está haciendo una gran temporada, por cierto, de Javier Aguirre. Y bueno, Gil Manzano, entonces, Klos Gómez está retirado, ¿no? Klos Gómez. Desde 2013. Bueno, desde 2013 es lo que ha dicho el chat. No lo sé. A mí me suena de hace tiempo. No sé cuánto tiempo. Y Gil Manzano, que es una traca de cojones, ¿no? Bueno… A ti este te echó en el sadar, ¿no? Me echó en el sadar. Además, yo no le dije nada. Pero bueno, aparte de esto, que esto no tiene nada que ver, porque al final a mí esto me da igual. Eh… Bueno, tiene un historial ya… Que no lo entiendo porque es árbitro internacional, la verdad. O sea, tendría que tener un nivel top. Hábitro internacional es de Champions, de Eurocopa, de Mundial y tal, ¿no? Pero justo ayer… Es que no es la primera vez que lo hace, ¿eh? O sea, he visto por Twitter eso que se hacen virales varios vídeos. No es la primera vez que lo hace. Pero es que yo entiendo que el Madrid puede llegar a quejarse, aunque pita tarde. Tendría que haber pitado mucho antes. O sea, es que no… ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no… Yeah. No está mal pitado. Está pitado tarde, pero no está mal pitado. El show es duro, ¿no? De ver, claro. Ah, claro, el show es muy duro. Es un show duro. O sea, pitar justo cuando estás centrando pues no tiene ningún sentido. Tendría que haber pitado mucho antes. Estamos mirando ahí el partido del Barça. Hay gente que va a la izquierda. Eh… Entonces, pon la de Valladolid. Sí, gol. Dicen que hay gol, ¿eh? Que la gente va adelantada, ¿eh? Dicen que hay gol. A ver, ¿o no? Gente, no… Puede ser, eh. No lo sé, ¿eh? A ver. Gol. No, portero. La gente dice gol. No, ¿no? No, 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 no. Bueno, es verdad que la gente va por delante respecto a lo que estamos viendo por aquí por la pantalla. Bueno, ¿cómo estás viendo en general el 2024, Gerard? ¿Te gusta el 2024? Me está gustando mucho, tío. La verdad que muy bien. Está siguiendo en línea lo del 2023, que fue un gran año. Tanto a nivel personal como a nivel profesional. Yo sé que hay mucha gente, sobre todo en este entorno de Twitch, que decían que se acabará ya el 23 por la típica tontería de siempre. Por esto, por lo otro y tal. Por lo de sí, la apendicitis de la piel y tal. Lo típico, ¿no? Pero a mí el 2023, la verdad, que fue espectacular y el 2024 está empezando muy bien también. Ya. ¿A ti qué tal? Bien, bien, bien. Muy buen año, eh. ¿Sí, no? 2024, sí. Muy buen año. Ya, está tirando todo bien. Año par, bisiesto, año del dragón, además. O sea que tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta. Bueno, minuto 84, 0-0 sigue esto en San Mamés. La verdad que partido igualado. Resultado que le vendría muy bien al Madrid. ¿Tú crees que el Barça puede competir en esta liga? No, ¿no? Tendría que ganar hoy. Es que hoy es muy importante, porque ahora ya llega un punto que te quedan pocos partidos y ganar hoy te da… Aparte del suido en que te da recortarle dos al Real Madrid y ganar al final del partido en San Mamés, que sería la hostia. Ya. Porque es que si no sigues a 8, ¿no? Y 8… 8 y tienes que ir al… No, pero ir al Bernabéu, dentro de lo que cabe es positivo, pero le puedes sacar 3 puntos en una jornada. O sea, prefiero ir al Bernabéu que ya no tener que jugar contra ellos, porque de esta manera le puedes recortar, pero… Pero está muy complicada. O sea, hay que ser realistas. Y creo que Pedri ha vuelto a recaer, decían, ¿no? Pues se ha ido jodido, ¿no? Frenkie también he visto que ha caído mal el pie. Yo creo que ha sido un esquince fuerte. Mira, Piqué, ¿no tienes la sensación de que te cansas muy rápido de las cosas? ¿Les coges con mucha energía, pero necesitas siempre estímulos nuevos? Pregunta Falcon. Muy buena pregunta de Falcon. Pero ¿por qué lo dice? No lo sé por qué lo dice. Bueno… Que me ponga algún ejemplo, porque justamente, por ejemplo, con la Kings League, joder, la hemos cogido con mucha energía y seguimos ahí al pie del cañón. Llevamos un año y pico. Ya. Bueno, es una buena pregunta. 210.000 todo el mundo. W, 200.000, 200.000. Claro, debe ser el récord del canal de Alofoque, que tiene mucha gente, pero yo no sé si alguna vez habrá tenido tanto. Alofoque. Pero ¿qué minuto están? 37. Oh, y va a haber shootouts. Esto va a subir. Va a estar toda República Dominicana viendo el partido. Sí, sí, sí. Todo RD viéndolo. Esto va a ser una locura. Sí. Me gustaría escucharse. Tú estás escuchando… Es que yo no tengo los casos. Bueno, es que no dice nada. Es que no está diciendo nada. Este tío… O sea… ¿Quién juega después, por cierto? No sé qué partido juega después. La verdad. A ver… Bueno, Natalas… Cuando juegan los equipos mexicanos, estuve la semana pasada físicamente ahí, el ambiente es muy posible. Crece más, ¿no? Buah. Bueno, va a ver. Tiene que ser el portero jugando ahí. Tiene que ser el portero jugando ahí. Se le ha pelado, ¿eh? ¿Pero qué es esto, tío? Si no están ni con superioridad ni nada. Se acabó. Ahí está. Bueno. Pues… Gol de oro. Se ha tirado, ¿eh? Tiene la… ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Tío, ¿por qué tiene la silla de G2 a lo foque? No lo entiendo. Pero se está quejando. Si no ha acabado el partido, este se piensa que ha acabado el partido. Este se cree que ha acabado el partido. ¡Dios mío! A ver qué dice. Sí, se cree que ha acabado el partido. ¡Dios mío! No, no, no. Podemos terminar el partido un minuto antes, dos minutos antes… Tiene la silla de G2 a lo foque. Pues se… Siga esta reina de gol. Hay gol de oro. Hay dos goles de oro hoy, ¿eh? Es una componente. Hay mucho gol de oro. Yo he metido. Por cierto, por cierto. Vaya gol de oro. Te ha dado la vida hoy. Te ha dado la vida, ¿eh? A mí me ha dado la vida hoy. Hostia, qué manera de sufrir con 3-0, Ibai, tío. No hay manera de que no sufra. Pero ¿qué pasa, tío? No sé qué pasa. Esté jodido. Venías de la Kingdom Cup que te comías todo y ahora te cuesta… Pero bueno, estamos ahí en la pelea. No, no, totalmente. Y mira a Pío a Buller hoy. ¡Buah! Es así. Cómo se le ha quedado la cara. Es una alegría tremenda. A mí me ha regalado el domingo. A mí me ha regalado el domingo, ¿eh? O sea… Mini Bartu, ¿no? Mini Bartu te ha regalado. Te ha regalado. Y mira que me viene mal el resultado, pero es que los Buller que le metan así… Y con las chicas perdieron también. Pero han metido autocrítica, ¿eh? ¿Has visto a Javi al acabar el partido? Sí, es que esto es una puta mierda y queremos que ganamos con el nabo y no es así. A ver qué dice Alofoque. Es que quiero ver el final. Mira, mira, Alofoque. Qué bien lo ha hecho, muchachos. Qué bien lo ha hecho. Esto se va a la shoutout seguro, ¿eh? ¿Qué está diciendo? Es que no lo escucho. ¿Qué está diciendo este tío? Mire, coño, ha dicho. No, no está diciendo nada. Está jodido, ¿eh? ¡Vamos! Mira, se levanta. Lo vive, ¿eh? Lo está viviendo mucho, ¿eh? No, no, no. Es que este tío… Ah, es mi favorito de América, sea Alofoque. Sin duda, ¿eh? O sea, Alofoque en República Dominicana es un dios. Es un dios. Yo hablé con los de futbolitos porque lo propusimos nosotros a la gente de futbolitos para que fueran juntos. Y cuando le dijimos el nombre, los de futbolitos me dijeron, hostia, si lo podéis convencer, sería la hostia. Ojo la… Uy. ¿De qué forma puede llegar también de un posible contacto? Minuto 89 el Athletic Barça también aquí, ¿eh? No, no, si tenemos aquí… Me gustaría que vierais las pantallas porque es una cosa de veros. Yo no sé cuánto dará de añadido. Yo creo que va a dar un rato. Sí, es que cuando está viniendo para aquí, ¿qué ha pasado? No, pero si se ha lesionado Pedri de Jong, pues… Pero esta ha sido la primera parte. ¿Ah, sí? ¡Ojo! No me jodas. No, 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 no. No me jodas. Le rompen a este tío, ¿eh? Le rompen, ¿eh? Está nervioso de verdad, ¿eh? Y se quitan los cascos, ¿eh? ¡Salgan de ahí! ¡Y al final se termina perdiendo la punta! ¡Salgan de ahí! ¡Salgan! ¡Salgan de ahí! ¿Pero qué significa salgan de ahí? Que se vayan de ahí, de la zona. Va mirando el móvil todo el rato, tío. Va a haber shotouts seguro, ¿eh? 3-3 va a haber shotouts. No sabrá ni lo que es. No sabrá seguir los shotouts. Este va a ser un escándalo. Nada, la Kings League Américas, es increíble. A ver, balón arriba. ¡Hostias! ¡Ay! ¡Uy, bo! ¡Uy, bo! ¡Y es balón! ¡Y es balón! 5 contra 2. Y es balón, es gol. Gol. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios, tío! ¡Hecho! ¿Qué le ha pasado? Ha desaparecido. Lo de G2 sí que no tiene ningún sentido. ¿Lo de qué? Lo de G2, lo de la silla. Ah, lo de G2. No sabe ni lo que es, yo creo. O sea, pero ¿por qué tiene eso? Se la compró de Secret Lab. Añade uno y se la ha pelado, ¿eh? No sabemos si se vuelva a dar. ¡Ahí, bo! ¿Qué ha sido eso? Añade uno y se la ha pelado, ¿eh? Va a haber shutout seguro. ¡Vamos! Es muy random la audiencia de Alofoque, porque ahora llegará a los shutouts y baja la audiencia. O sea, yo creo que no entienden. No entienden el juego. ¡Mira! Fuera de juego, ¿no? ¿Qué hace? Estoy pensando, hablando del fuera de juego, estoy pensando sacar el fuera de juego. ¿Qué opinas? Yo lo mandaría a tomar por culo. Yo creo que se abriría mucho más el partido. Che, que ha tomado por culo el fuera de juego. Estoy hasta los huevos. Y menos mierda de VAR y al ojo, a ojo, que no sé qué. Encima, hay que tener el fuera de juego, gímetro. No, que hoy has tenido suerte, porque creo que te lo han dado. Sí, pero es que ¿cómo lo picas eso? Claro, claro, es que... Ojo con él para el Atleti. Solo ha dado tres, ¿eh? Solo ha dado tres de añadido, ¿eh? No me jodas. ¡Métela, por Dios! ¡Santo! No puede ser de esto. Nada. Buen empate. Bueno, pues mira, shutouts. Bueno, shutouts, gente. Esto va a ser. Esto va a ser. Los shutouts con este tío va a ser. Y arcos de fútbol 11, dicen en el chat. No es nada mala idea esa, ¿eh? No será muy exagerado. Muchos goles. Bueno, uno a media. Porteires de fútbol 8. Sí, se inventan. Pero a juegos sí que podemos probar un día y una jornada sacarlo, a ver qué tal. A ver qué tal. Yo creo que se abriría mucho más el partido, tío. Sí. Si no, la gente, tío, cuando juegan ahí a Marrategui, tío... Es duro, es duro. Es muy duro, tío. Es duro. Que, por cierto, Troncos, que juega también y tal, y visto hoy el partido, tío. Son unos amarrateis que se ponen por delante. Son unos putos amarrateis. Ya, pero bueno, para ganar es lo que hay. Bueno, van líderes. Oye, quedó minuto, ¿eh? Este resultado para el Madrid es la hostia, hay que decirlo, ¿eh? Es verdad que yo creo que el Barça no va a competir por la liga. Pero bueno, todo lo que sea un empate está bien. Además hubiera dicho que acabarían 0-0 este partido, tío. Ya, es raro, ¿eh? Partido de Aleti-Barça, tío. 90 goles. Vale, Atletic viene con una empalmada de la final de Europa. Y en Mallorca también, que la ha midido al Girona, ¿eh? Empalmada. La gana al Mallorca. O sea, al Girona, ¿eh? Qué loco, ¿eh? Y está el Mallorca muy bien, ¿eh? Con 27 puntos. Bueno, pues se va a acabar el partido. No sé si el chat ya sabe si ha acabado, ¿eh? Porque esto... Vosotros deberíais ir 30... Es fuera de juego, ¿no? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Villalibre, por Dios santo. Ah, sí, es fuera de juego, sí. Sí, es fuera de juego, sí. Sí, es fuera de juego, sí. Aquí se debería acabar el partido. Valverde, que... Bueno, todavía podía pelear por la Champions. No, es que todavía puede, ¿no? Yo supongo. Va a pelear por la Champions. Porque si no ha perdido, o sea que estarán allí, ¿eh? Cero fueras de juego del Barça. Curioso. Última jugada. Gente, se ha acabado, ¿no? 0-0. Sí, sí. 0-0. 0-0. La gente va por delante. Aquí quedan cinco segundos. Porque lo estamos viendo a través de la web de Movistar. Y va con un poquito de delay. A ver. Balón arriba. Última jugada del partido. Se acabó. Muy bien. Ya está. En el Athletic, sí, señor. Siempre es complicado jugar ahí, joder. Sí. Igual que el Madrid-Cemestalla, ¿no? Son campos jodidos, ¿no? Las cosas como son. Vale, gente, os ponemos por aquí el chat a la izquierda. A ver, los shoutouts de Alofoque, a ver qué dice. Hostia, no, no, no. Pero yo quiero ver Alofoque, tío. Aquí, aquí, aquí. Este es mi ídolo, ¿eh? Este tío es mi ídolo, ¿eh? Este tío es mi ídolo, ¿eh? Estaría bien poder entrevistarlo ahora y decirle si ganáis, ¿cuántos puntos ganáis? Ni puta idea. Si perdéis… Hasta a mí me lo preguntó God bless en la jornada de Guadalajara. Eso es increíble. God bless. ¿Qué hace en su vida, God bless, tío? Pues es un crack, God bless. Vaya puto genio, tío. Bueno, shoutouts de Alofoque. Ya no lo quitamos, chavales. Ibai, piqué contra Ramos en la velada. No, no, piqué es de cero violencia. Ayer se lo dije. Pero nunca han vivido a mi pegado. Bueno, aparte Ramos está jugando a fútbol. Bueno, ya en julio estará de vacaciones, ¿no? No irá con la selección. ¡Vamos, falla! Bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe. ¡Falla! Le dice, falla. Fuera. Fuera. Mira, mira, mira. ¿Pero qué hace? Que no ha ganado, que no ha ganado. Es el primer penalti. Pues cuando se entere que su equipo también va a fallar cinco. Porque los otros son así. Pero esto es normal. Mira, mira, qué dramatismo. Pero, tío, esto es así. Todo es redes así, gente. Qué intensidad. Qué intensidad, tú. ¡Yuninho! ¡Yuninho con el tres! Joder, tío. Pero ponte el diez, coño. ¡Yuninho con el tres! ¿Yuninho debe ser mexicano? Tiene la pinta de brasileño, no sé. Claro, pero digo… Claro, hay gente en el draft de México, ¿no? O sea, de Brasil. Vamos, Galactic. Esta cámara mola, ¿eh? ¡Uy, uy, uy, uy! Yo de verdad, tío… Yo no lo entiendo. Es pa analizar lo de los shootouts. A gente, cómo le cuesta… Pero aquí ha hecho una cosa muy rara. Pero tíratela pa' un lado, tío. Es que vas directo pa'l portero. Nada, muy difícil. Como más cerca te vas del portero, es peor. Ya. No entiendo que no lo practiquen. Es como los tiros libres del básquet, tío. Vale, esto es más difícil. Esto es más difícil. ¿Te has fijao? Dicen que es un joder profesional. Que Jonathan Orozco, yo no lo sabía. Un poco. ¿Te has fijao que hay muchos que juegan sin zapatos multitaco, tío? Ya. Juegan sin tacos, tío. Ahí va Jiménez. ¡Qué golazo! Al palo, no, 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 no. Es gol, ¿no? No, no, ha tocado el palo y ha salido. ¿Se ha vuelo? Ha tocado el palo y ha salido. Sí, sí, rojo. Por cierto, el nivel de los árbitros ahí es espectacular. Te lo digo, eh. Se imponen de la hostia, eh. A ver. No, no, toca el palo y se va. Lo que no sé es que está protestando. Me lo ha quedado el palo. Pensaba que había entrado. Está protestando que hay penalti, pero yo creo que no hay penalti. A ver. Nada. Penalti. Nada. Ah, no, no, no. ¿Qué cojones? No, no. Es que había señalado el penalti, pero no. Falló, falló. Se viene... Con la silla de G2. Tanda de 10 penaltis fallados. Sí, sí, sí. Aquí no va a haber. Y este que también. Gero, ¿qué? Míralo. En la librería. No, 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 que son camisetas. Parecen libros, son camisetas. Son camisetas de fútbol. Son camisetas de fútbol. Está llorando, que así. Mira, uh, parada. ¿Y quién? ¿Han metido o no? No, 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 parada. No, no, que fallan los 10, ya te lo digo. ¿Te imaginas? Esto no va a acabar nunca, eh. A ver. No entiendo, de verdad, no entiendo. Es que es todo el rato lo mismo. No lo había pegado mal. No lo había pegado mal. Bueno, vamos a ver. Hoy ha sido muy bueno, tío, en la media parte, que activáis carta y te has calentado pensándote que era jugador estrella y de repente sacan penaltis. A Juvenal hace cosas raras, eh. No, sabes por qué lo ha dicho. Yo creo, por si al otro le iban a robar la carta que se pensaran que era jugador estrella. Ya, no está mal jugada, en verdad. Gol. Golazo. ¿Qué golazo? Golazo. Mira, mira, mira. Indignado. Hostia, qué golazo, tío. Golazo de Yael el 9, eh. Gol. Tío, el Head of Reysers metió un penalti el otro día, ¿no? Sí, sí, sí. Con la pierna derecha y ese balón, sí, con todo. Ha quedado muy chulo, tío. Sí, ha quedado chulo. El de esto ha quedado muy chulo. No, la crisis de América es objetivamente mejor. Eso es así, eh. Y el techo es altísimo. No sabes lo alto que es. Mucho más alto. Como cinco metros más alto. Leo. Buen corte de Leo. Y le pegó con Vans. No lo sé, no me he fijao. Es que van todos con zapatos sin taco. Ahí va. ¡Uy! 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 La había hecho bien, eh. ¡Uy! La pica un poco. Este sabe cosas, eh. Este sabe cosas, eh, Leo. El que sabe cosas es al ganófo que se ve que… Ha estado muy bien el amago, eh. Ha estado muy bien, eh. Sí, pero se ha tirado demasiado. Ay. Es complicado. Bueno, si meten, muchachos, lo tienen casi hecho, eh. Si meten, lo tienen casi hecho, eh. A ver… Lugo. G.Lugo. ¿Gerardo? De México, hoy es el lujo del fútbol. A ver… Lugo. ¡Ay, guau, qué carne amarrera! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero qué ha sido eso? Nah, es que tiene pinta de jugador extravagante, eh. Con la cinta… Con la cinta, locura… Pero además el portero no la ha chicao tampoco. Se ha quedado en la tía. ¡Hala, ¿dónde lo ha pegao? Y el cámara casi se llevó una hostia que estaba ya ras de… Bueno, pues nada. Este tío ya… Le duele la cabeza. El mentido lleva buenas botas, eh. Este tiene pinta de calidad. Tiene pinta de calidad, eh. Cacetines bajos… Sí, el pelo largo… Jugador de calle. Va a salir Paso el 22. Vamos a ver qué pasa. Paso con la zurda. Le va a pegar la zurda. Paso, Paso, Paso… ¿Ves? Bueno. Muy bien. La ha metido ahí. ¡Manda a callar, manda a callar! ¡Manda a callar, manda a callar! Pero ¿qué pasa? Toma. Beso. Toma. ¡Hala, hala, hala! Lleva dos partidos, payo, payo, llevas dos partidos. Silencio, escudo, taca. Seguro que le ha encantado. Qué barbaridad. Alofo, que es una botón. Este tío es dios. La verdad que… Qué fichaje, tío. Qué fichajazo, tío. ¡Villa, ya te dije que el combo de fútbol… Este creo que es ex jugador y bueno. Este es bueno, Villa es muy bueno. ¡Oh! ¡Ahí va, un gemita! ¿Qué hace? ¡Un gemita! ¿Pero qué hacen chutando de fuera al área? Se piensa que han ganado. Que aún no habéis ganado. ¿Por qué chutan de fuera al área? No entiendo. Mira de dónde chuta. No sé si se cree que han ganado, eh. A ver… Pero él está chillando. Se está emocionando. Pero ¿por qué está llorando? Está llorando. ¿Pero qué le pasa? Este tío me representa mucho, tío. Segunda jornada y llorando. Toma por culo. Este tío es dios. Si mete en ganan, eh. ¿Cómo se llama? Esto es esto. Mira, mira, mira. Qué indignada. Qué indignada más grande. No sabe lo que pasa ahora. Qué indignada más grande. Mira, mira, qué indignada. Mira, mirando. Mirando. Mirando por la calle. Esta imagen es lamentable. Vive en una puta oficina y se la pela. Vive en una puta oficina y se la suda. Hoy va, Chelito, con las botas personalizadas. Chelito Delgado. Este es el gran fichaje de esta semana. Chelito Delgado. Aquí abrimos la parte de la puerta. Este es el gran fichaje. Aún así le han dejado el sexto a este tío. Este tío tiene calidad. Hazme caso. Chelito, Chelito, la quiere buscar. Nada. Me cago en la puta. Mira, mira, mira esto. ¡Falló! ¡Falló! Este tío es espectacular. ¿Qué problema? Ahí se sienta la presión. Lo vemos en la cara de Jero Freixas. Dicen, no, este tenía que entrar. Este jugador. Si mete en ganan, ¿no? Sí, mete en ganan. Mira Jero Freixas. ¿Qué puede hacer este tío si gana? Está jodido este. Deja todo en las manos. Ahí va. Diviz. David. Pensaba que era Diviz. No, David con zeta, tú. Que se termine este sufrimiento. ¿David? Nada. Se tira en el... Mira, 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 mira. Mira cómo se queda. Se queda hundido, eh. Se queda hundido, eh. Increíble, loco. Pero ¿por qué se tiran tan encima del portero, tío? Mira esto. O sea, tira a las rodillas. Es que no hay que hacer nada. Tíratela a un lado. Bueno, aquí tampoco meten ni uno. Oye, van a acabar los porteros, eh. No ha pasado nunca, eh. No ha pasado nunca, eh. No ha pasado nunca. A ver. Lua. Qué barbaridad, tú. Ahí va. ¿Lua? ¿32? Fuera. Tú sabes la que nos ha ligado la foque, ¿no? En el canal de YouTube de la Juntsville. ¿Qué ha hecho? Nos está baneando el canal. ¿Por? Porque no se tiene algo activado en su canal. De que... Si están emitiendo alguna imagen igual a la suya, baneole el canal. Claro, por eso también tiene tanta gente el cabrón. Supongo, porque... ¿Os ha baneado el mismo? Sí, tres veces ya. Hemos intentado y sale baneo. Estamos hablando con la gente de YouTube. Pero, pero... ¿Qué cojones? Nos han dicho que hay otra cuenta que debe ser de él, porque él en la primera run no es tuya. Y... Y nos está baneando el canal. Pero, ¿qué cojones? Espérate que siempre te ganan. Nada. Y Iván, uno de ocho. ¿Ocho? Increíble, loco. Una y otra. Una y otra. Una y siete. Y Iván, dos de catorce. Es un estadista. Esto es peor que porcinos, ¿eh? En esta liga a lo mejor ganarías. A lo mejor hagan el shutout. A lo mejor. O sea, a lo mejor que tira el canal de YouTube de la Kings League y se la pera. Esto es una cosa de locos. Míramelo, si lo está escribiendo y acabo de hablar, tal, con los de YouTube, que nos pongan en la weblist y que bajen un concepto activo en live. Sí, sí. Que termine su misión. A ver, Edwin. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ha metido gol! Hostia. ¿Cómo lo ha hecho? Manda a callar. Pero, pero, pero... A la cámara, pero... Pero, ¿a quién mandan a callar? No entiendo nada. Es que es la moda. O sea, es... Muchachos de FC, están vivos, gracias. Está un nivel. No, están vivos, no. De hecho, lo tienen para ganar ahora, ¿eh? Mira qué raro, ¿eh? La carrera. No, no, no. Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien, al palo corto. A ver. Tiene que meter este tío, joder, que sea histórico. Este chaval es muy joven, ¿eh? No, no, está preparado. Está preparado, confianza. Confianza. Al medio. Está unido. Al medio. Está unido. Uy, se viene. Aplausos. Claro, pero ha tardado, ¿eh? Sí, sí. Ahí va. Gracias, señores. Siento el héroe. Qué muchachos. Muchachos, se mete con cinco. Mira, mira, mira. ¿Y Galácticos cuántos tiene? Creo que ha empatado los dos. Bueno. Y mandan callar. Bueno, gente, esto es increíble. La Kings League Américas, chavales. Es espectacular. Nos hemos quedado aquí viéndolo porque... Ahora lo fue que tiene 100.000 viewers. No, es que no se entiende nada, tío. ¿Pero por qué antes tenía 200.000? Es que no se entiende nada. O sea, los penaltis, que es cuando más tendrías que tener. ¿Ha perdido 100.000? Ha perdido 100.000. Yo, de verdad, lo de la Lofoque, tío, es increíble. Bueno, gente, ¿qué tal? Los estamos leyendo. La verdad que mañana va a ser un día top, hay que decirlo. Mañana tenemos la presentación de la velada, chavales. Siete de la tarde. Espero que estéis por ahí. Teatro Victoria, donde actúa el Mago Pop, que hace magia. Tengo muchas ganas. Hoy he visto ya a todos los boxeadores grabando fotos. Está todo preparado. O sea, el evento podría ser ahora mismo. El nivel, comparado con el año pasado, de lo que la gente se espera mañana, es otro rollo. Esta velada es para… Es una barbaridad. Es para replantearse el futuro. Es que el teatro ese me mola mucho. Lo de mañana va a ser muy guapo. ¿Me tienes asiento en primera fila o no? ¿Me has invitado en primera fila? No, yo pensaba que no… ¿Quién ibas a ir? Ah, ¿no voy a ir? No, pensaba que no. Sí, sí. ¿Vas a ir? Por ahí. Hostia. Ahí abajo, la gente, joder. Apoyando, hostia. Sí, no, no, no. Hay que tener cuidado con el tema de los leaks. Tienes que estar más concentrado. Sí, sí, no. Hemos coordinado antes de empezar con Ibai, pero digo, a ver qué puedo decir y qué no puedo decir. Ibai ha dicho, no digas nada y ya está. Oye, una cosa. Tu padre disfrutó mucho de la velada. No, fue una cosa loco. Eso es real. No, es que es real 100%. Sí. O sea, lo llevé al Metropolitano y mi padre me dijo, ah, vengo tal, porque si va y hacéis cosas juntos y tal y bueno, para dar un poco de apoyo y tal. Pero estaré una hora, comeré algo aquí en el palco y me piro. Se quedó seis horas, no entró ni a comer y cuando acabó dice, esto es espectacular. ¿Le pillaste saltando un poco? No, saltando no, pero como hipnotizado, ¿sabes? Como viendo algo que no había visto nunca en su vida. Esto es la polla. No, esto es la polla y no conocía ni un boxeador, no conocía nada. ¿Y tu padre cuántos años tiene? Desde el 60, 64. 64 años. No, no, o sea, conocía artistas, obviamente. Estaba para todo eso, pero boxeadores no conocía a ninguno. Claro. En el tema streamers le pillaba más. El combate River-Rivers, bueno, la única que conocía a Rivers por la Kings League y el combate River-Rivers se volvió loco porque ganó River-Rivers española y él tenía, bueno, él como muchos pensaba que había ganado la River-Rivers mexicana. Estaba indignado. Estaba indignadísimo. No, no, no. Bueno, vamos a volver a ver este tema. Me empezó a preguntar quiénes son los árbitros, tal, y digo, que no tengo ni puta idea. Hostia, o sea, es que la verdad, las cosas como son, eso escaló a un punto que fue, pero de verdad, de lo más, pero de lo más gigante que he visto en mi vida. Mira que he visto cosas en internet, pero eso fue, pero, pero, o sea, que hasta tu padre acabase indignado. un River-Rivers en México lo tendríamos que haber hecho alguna vez, lo tendrías que haber hecho alguna vez. Ya está, ya está, ahora ya queda muy lejos, pero en ese momento tú te presentas en diciembre de ese año y dices, River-Rivers en México, ¡buah! La gente, ya, no sé si River-Rivers en España hubiera querido ir ahí porque hubiera sido infierno para ella. ¿Tú crees? Bueno, hubiera habido un ambiente caldeado bueno, ya. Bueno, vamos a dejar de hablar de este tema porque te veo que vas a… No, no digo nada. Es que ahora, como estamos tan cerca de… No he dicho nada, no he dicho nada, ¿qué he dicho? No, 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 por eso, por eso, es verdad que, yo es que he aguantado… No, la gente dice leak, 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 ¿qué leak? ¿Pero qué leak? No, pero yo he aguantado muy bien hasta el día de hoy, ya estoy ahí, entonces yo ya estoy tranquilo. Pero confirma. No, 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 nada, nada, nada. La gente dice leak, leak, tampoco pasa nada, pero como hemos montado un pitoste de cojones, mola hacerlo guapo. Mola hacerlo guapo. Totalmente, totalmente. Bueno, gente, ¿queréis hacerle alguna preguntita aquí a Gerard Piqué? Aprovechando un poco de charla nocturna que tenemos por aquí. Aparte, es charla nocturna, estas horas son, ya sabéis… Son jodidas, para controlar un poco la lengua, la boquita. Sí, estas horas son bastante complicadas. El que lo va a decir va a ser Ibai. No, yo no. Yo no lo voy a decir. Yo tampoco. A ver, Piqué, ¿has seguido a Mad Lions Coy en la LEC? Todo. Es más, se lo dije a Ibai el otro día, la final vi los cuatro mapas. Enteros. Enteros. Cosa que no había hecho nunca, sinceramente, o sea, cuatro mapas enteros. tú te lo sueles ver un poco, pero no… Yo veo los finales de un mapa o tal, voy siguiendo, y tampoco hay muchos partidos a cinco mapas. Claro, y tú entendías la final de los cuatro mapas contra G2, claro, tú entendías que dices, hostia… Estamos hablando de historia, o sea, si ganábamos era histórico. Ya. ¿Te atreves a decirnos tu jugador favorito o no? Hostia, no empieces con esto, joder, no empieces con esto, es fácil el Yoya, joder. Pero de otros equipos, te podría decir, ¿eh? Es nuestra referencia en el equipo, a pesar de que el que tiene nombre inglés… ¿Cómo se llama? Frescowey. Frescowey, este es muy bueno. ¿Sí? Este es muy bueno. Sí. Este me gusta, este hizo una final buena. Mirwin te molaba también. Y el Álvaro, ¿Álvaro se llama? Sí. Este muy bien, Sí. Buah. Este jovencito, tiene pinta de… De la niña mal. De la niña mal, de que lo ves y dices… Es que tenemos una masía, tenemos una masía buena. Es que mola. Cuando ves a un chaval joven que lo empieza a reventar, dices… Messi. Van a querer… Lo van a querer, ¿no? Sí. Pero podemos retener, ¿no? Aquí hay cláusulas o no funciona. ¿Cómo funciona? Hay cláusulas. A ver, aparte de que Álvaro no se quiere ir, porque obviamente hemos montado lo que hemos montado, está todo muy cerrado. Está muy cerrado. Sí, sí, sí. Esto no hay que romperlo, tío. Sí, sí. Menos mal. Menos mal que no hay cláusulas porque… No hay cláusulas. Ahora jodería… Ahora jodería un clausulazo, ¿eh? Ahora un clausulazo… Durante la temporada entiendo que es imposible, pero a final de temporada tampoco. No, cláusulas en el LoL no suele haber. O sea, lo que suele haber es tú negocias un buyout. O sea, como un traspaso. tienen contrato y a partir de ahí empiezas a hacer ofertas. Como el fútbol. Oye, Puyol tiene contrato. Vale. ¿Cuánto ofreces por Puyol? No, no, es como la Premier. La Premier no tiene cláusulas. Bueno, claro, es verdad. Como el fútbol no, porque en España hay cláusulas. Realmente. Es verdad que las cláusulas ya son un poco mil millones, ¿no? Las meten muy altas para que no… Pero menos mal, menos mal, porque si no sería bastante jodido. A ver, dice uno por aquí. Piqué, no eres consciente de la marca que tenéis ahora mismo. Si vais fuese un poco business, metías el pelotazo. Tenéis equipo con mucho apoyo en España. No, no lo sabemos. Claro que lo sabemos, hostia. Sí. Los números también de la gente, chicos, y el ambiente que hay es loco. Es loco, es loco. Es muy loco. Se ha juntado todo el golpe. Se han juntado los astros. Sí, sí, ha sido muy épico. Este split ha sido espectacular. ¿Conoces algún que otro equipo de la LEC? Bueno, ahora mismo te podría decir G2, Fnatic, hostia, no me salen ahora el nombre de los franceses, joder. Han tenido este año, han comprado la plaza. Ah, Carvine Corp. Carvine Corp. ¿Quién más por ahí? Ojalá, me pones presión. Mira que lo sé todos, ¿eh? ¿Te suena Vitality? Vitality también. Son suecos, ¿no? Por ahí. No, franceses. Franceses, vale, muy bien. Heretics. Heretics también. Heretics es español, ¿no? Bueno, es el de Grefg, Heretics. Exacto, exacto. Bueno, el de unos cuantos. unos cuantos, hay mil. Pero, ¿quién más? sí, sí, todos los tengo localizados. Ya. ¿Algún jugador que te suene de otro equipo? ¿De G2? ¿Cómo sé? Siempre llamo Pec, ¿cómo se llama este? ¿Caps? Un tío que te llama la atención, El Caps sí, no sé, me gusta el nombre Caps, que a lo mejor pues tal, pero… Claro, tú antes de Coin no sabías ni lo que era el LoL, prácticamente. Y ahora, ahora… A ver, eh… A ver, dinos, no un nombre o un campeón, pero un personaje que a ti te llame la atención. No, pero es que personajes no sé, o sea, el momento de cuando están escogiendo a los personajes… ¿Tú no sabes nada? Es que ni lo miro, porque es que no sé lo que aporta uno a otro, entonces me da igual. Pero tú, por cómo narramos, ¿sabes más o menos cómo va la partida? No, eso 100%. Tú me empiezas a notar el tono, ¿no? No, se ve, o sea, con las matanzas y el oro, yo me… Dos referencias, tengo el oro… El oro. Y tengo las kills. Las kills. O sea, yo con esto más o menos sé cómo va el partido. Tú el oro, si ves que vamos palmando por bastante, dices… Ya, jodido, jodido. Y luego están los dragones que van apareciendo, que esto también son importantes, el alma, ¿no? El alma de… Sí, el alma es el de después del dragón. Claro, el de después del dragón y después al final ya cuando… ¿Cómo se llama esto? Que ya vas a atacar que estás para ganar los inhibidores, ¿o cómo se llama? Sí, exacto. Eso, eso, ahí ya veo que… Ahí ya ves. Estás pisando eso es que lo tienes. Ya. Que a veces pierdes, ¿eh? A pesar de eso, pero… Sí, pero que tú ya notas, si hay inhibidor, el oro va mal, jodido. Ya estás ahí líquido. Y tú ya, si estás escuchando el tono que ponemos, si lo estás escuchando, ya palpas… Y hay partidas que me doy cuenta que a lo mejor es porque, no sé, ya el nivel de nuestros jugadores ya es… Cuando están en nivel 14, 15 y tal, que los ves casi invencibles. Hay partidas que vas a todas las guerras y dices, vas a ganar, ¿sí o no? Es porque debes tener mucho más nivel que el otro, entonces da igual que te ataquen… Porque tú lo llamas como si fueran guerras, para así decirlo. Bueno, sí, las teamfights, las guerras. Claro. Cuando te vienes ahí a tal… A no ser que te pegan una emboscada, que te meten un 4 contra 1, que esto pasa una vez… Sí, que toca las pelotas, no el 4 contra… Eso te da rabia, eso da rabia. Claro, es un punto en el que es verdad que eres invencible. Y me gusta cuando hay un dragón por ahí y están los dos ahí como viéndolas venir a ver quién se lleva el dragón y se están pegando entre ellos. Eso me gusta también. Eso mola. Bueno, es punto estratégico. Ahí ya la profundidad del juego te hace ver quién está en el cuello de botella, quién no para tal… Ahí me pierdo, pero entiendo que son momentos claves. O sea, cuando está ahí el dragón de por medio y se las están viendo venir, ahí eso… Ya, es momento jodido, ¿no? Luego también me habías contado que te habías convertido en un profesional del Risk, ¿no? Bueno, eso es, soy el puto amo. Aquí sí que no me gana nadie del chat y de nadie. O sea, ¿tú crees que en el chat no hay ni Dios que te gane? No hay ni Dios, podríamos hacer un Risk que les gano a todos. ¿En serio? Ah, eso es un puto espectáculo estratégico. ¿Pero juegas con el tema de la niebla activado? Niebla y hielo, le meto. Hielo es que hay territorios que no puedes conquistar, no puede conquistar nadie, es como una pared. Entonces, a veces, por ejemplo, entre Norteamérica y Sudamérica hay un hielo y no puedes. Entonces, no hace falta ni que lo protejas porque solo tienes que proteger el otro lado. Ya. Es espectacular. ¿Y tú en el Risk, qué estrategia sueles seguir, por ejemplo? Nada, es que la clave es matar al otro y llevarte las cartas. Esa es la clave de todo. O sea, cuando lo liquidas y el otro tiene cuatro o cinco cartas, ¿sabes? ¿Pero te gusta algún continente en concreto? Ah, no, Australia, a Oceanía. Oceanía es con diferencia la mejor. Sí. Solo te pueden atacar por uno. Sudamérica te pueden atacar por dos, Estados Unidos ya te vas a por tres. Te puede entrar por arriba también. Europa por todos lados. Sí. África también, porque al final te pueden entrar por todos lados. Ya. Y Asia ya ni te digo. Es la clave de Oceanía y que se peguen hostias entre ellos. O sea, al final no es el Risk, no es ir a conquistar todo el mundo, es que tú pases desapercibido y que se peguen de hostias entre ellos. Y en el momento en que están débiles todos porque se han pegado de hostias, llegas tú y los liquidas. A ti te molesta cuando todos van a por ti, ¿no? A mí me molesta cuando hay alguno que le atacas un poco y ya solo va por ti. O sea, ya da igual la partida, te va a reventar. Entonces, ahí no puedes ganar. Prácticamente que solamente juega para joderte. Claro, juega para joderte y te vas reventando por mucho que quieras. Luego le estabas metiendo al Fortnite, le metías un poco, ¿no? Le metí a Fortnite, gané bastantes partidas de Fortnite, la verdad. O sea, no te diría que soy muy bueno, Sin construcción. No, no construyo. No sé construir. Claro, sin construcción. He tirado la toalla en la construcción porque me pierdo, entonces es solo ir escondido e irle metiendo. Y has ganado… Para ser profesional tienes que saber construir porque ahí, joder, te puedes defender mucho. Pero juegas contra muchos bots. Sí, pero tú sabes que si eres malo te ponen contra bots. Pero que no soy malo, que estoy en nivel… Ahora hace bastante no juego. Hace como dos o tres meses iban cambiando los mapas y entonces empiezas a decir otra vez que le metí que estaba en nivel 30 o 40, jugaba contra los buenos. Bueno, no entiendo que jugaba… Nivel 30 es mierdecilla, ¿no? Bueno, no sé, en 30 o 40 llegué una vez a estar al 100, pero… ¿Llega hasta estar al nivel 100? Sí, sí. Le metí mucho, llegué a un… Cuando tenía mis hijos por aquí le metimos viciada, buena. Ya, bueno, es curioso, la gente creo que nivel 30 no es mucho, ¿eh? Ah, no es mucho nivel 30. Bueno, pero te metes el pase de batalla, ¿no? Pase de batalla, sí, perfecto. Sí, sí, sí. El Fortnite es muy cambiante, ¿sabes? Yo hay veces que veo que gano mucho y hay veces que veo que no gana nadie, debe ser por esto, depende del nivel, contra quién te metan… ¿Tú eres un perfil que se enfada con los videojuegos? No, no mucho, no mucho. Con el Risk me enfado mucho. Sí. El Risk me enfado, tío, porque cuando… Pero de golpear el móvil, no, ¿no? No, golpear el móvil, esto cuando lo he dicho yo que reventé… Ah, con la Andorra lo hago, esto. ¿Reventaste el móvil? Hoy hemos ganado en el 90, tío. Al Valladolid, O a 2-1, tío, no sé lo que ha sido votado, pero una cosa de loco. Ya, está jodido la Andorra, No, que no, que ya está, sacamos la cabeza ahora. Pero con la Andorra sí que he reventado alguna tele. ¿Sí? Sí, sí, Andorra, tío… Pues no es buena esa actitud. No, no, pero bueno, ya, vamos a rectificar. Sí. Sí, estamos analizando… Ya, lo intentas mejorar cada día, ¿no? Yo creo que cada día… No, no cambia hasta el final el partido por los Eslan, ¿no? El partido por los Eslan, no, es que no fui a Andorra al final. No, pero dijo… Ah, no, no, pero que nos culpa… O sea, no sé si fue Grefg, que entendió que la culpa era nuestra, que… También es verdad que cambiar el calendario de fútbol es raro, es que esto no va de la Andorra, esto es la liga la que pone los horarios y cuando avisas con una semana de antelación, la liga te viene Tebas y te dice venga, suerte con los Eslan. avisó con una semana de antelación. Una o dos semanas de antelación. Entonces, ¿qué pretende? Y la culpa es porque estábamos nosotros allá al lado, porque lo organizó al lado del campo, ahí en Andorra, pero que nosotros no teníamos nada que ver. Ya, 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 ya. No, 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 ya me imagino. Aparte es… A ver, cambiar un partido de fútbol es como concepto… No, pero si lo avisas con tiempo, yo estoy convencido que podrías hacer cosas, pero es que llega un punto, tío, que si estás a una o dos semanas, tío, que estamos hablando de fútbol profesional, que no es primera rev o segunda rev, que entonces ahí yo supongo que es más fácil de hacer. No, ni aún así. Decía uno, Piqué, ha empatado el Barça, opinión en caliente. Bueno, lo has estado viendo, ¿no? Sí, bueno, es que es un… ¿Sabes el problema? Que ya estamos en una situación que es complicada, porque tú en San Mames empatas y no es tan mal resultado. Es un buen resultado empatar en San Mames. El tema es que necesitan los tres puntos como el comer por la situación en la que has llegado. Ya. Y este es el tema. ¿Está jugando el equipo de Westcott ahora? Sí. Vaya otro personaje también este. ¿Están jugando contra quiénes son? Hostia, con el equipo de Germán. Con el equipo de Germán Garbendia, ¿no? Mira, pues otro que tiene ciento y pico mil en su cuenta. ¿Están jugando contra el equipo de… Sí, sí, no, pero que Westcott en Kik, que… Se ha ido, se había ido alguien a Kik, ¿verdad, gente? ¿Hace poco había visto? ¿Cuál era? ¿Reboros había ido a Kik? ¿Puede ser? Sí, justo lo vi. Está ahí Kik, parece que está intentando fichar. El otro día me dijeron que todos los de Turquía, todos los streamers de Turquía se están yendo a Kik. ¿Estuviste en Turquía para algo en específico? King's Ik. Ah, no fue por… No, no, tenemos ahí sorpresitas. De Turquía, o sea, de Turquía ya nos podemos imaginar quién puede ser, Bueno, no sé, no sé. Turquía para el Mundial, un turco. No puedo decir nada. en Turquía te tengo que decir que los esports están muy locos, Están creciendo mucho. Los turcos, no, en general. Mira, Turquía y Brasil son las dos grandes regiones que si no conoces su fanbase, más te sorprenden. De los esports y en general. Están locos, en general. Mucha gente en el chat no los coloca en el mapa porque no… Y Asia, ¿no? Y Asia. Sí, pero Asia los conocemos porque competimos contra los asiáticos, pero Turquía y Brasil en el LoL nunca han sido muy buenos, nunca compites contra ellos generalmente y luego les descubres o los descubres, mejor dicho, y la verdad que es una locura. Bueno, Arda Guler, mira, Arda Guler creo que batió el récord de likes del Madrid. ¿En serio? Sí, la gente del Chalus ahora. Creo que tiene el Madrid el tuit con más likes de su historia o el segundo con más likes es la presentación de Arda Guler. Turquía y Brasil a nivel de redes sociales también es una locura. El nivel de engagement es una locura. ¿El qué? Tweet de Kissbüyer diciendo que… Ah, vale, ostia, pensaba que… Perdona. Tweet de Kissbüyer diciendo que es mi padre. Pensaba que había puesto algo de mi padre. Digo tú, que le ha pasado a mi padre, que justo estaba malo. No me jodas. A ver. Tweet de Kissbüyer diciendo que es mi padre. Edgar Álvaro MVP. A ver. A ver qué dice. Se ha pedido ballanas hablando sobre la King's League, la derrota de Kissbüyer. Hostia, me han pillado ya los de Universo. King's las declaraciones. Soy su padre. Joder, tío. Hostia, puta, no se puede decir nada. ¿De qué estábamos hablando? de Turquía y Brasil. Ah, de Turquía. Que en redes sociales es una locura. Brasil, Instagram y todo esto. Bueno, Brasil piensa que son 200 millones de brasileños. Y además, les encantan las fotos, el postureo, todo, todo. Una cosa de locos. ¿Tienes algo en contra de los brasileños? No, no, para nada. Pero si lo digo para bien, que es un país para analizar y que el Mundial tendrá protagonismo Brasil. O sea, ¿habrá streamers brasileños en el Mundial? Habrá streamers brasileños en el Mundial. ¿Qué te pareció México? ¿Te lo pasaste bien? Muy bien, la verdad. Me gusta mucho México. ¿Fuiste a qué campo fuiste? ¿A la América? A la América, al Estadio Azteca. Estadio de una historia brutal. Ahí Maradona hizo la mano de Dios, Pelé jugó el Mundial, una cosa de locos. Ya, o sea, eso se vive ahí con historia total. No, no, es que estuvimos por la mañana haciendo contenido, no sabes lo que era. O sea, entras en ese campo, que por cierto, nosotros jugamos un partido amistoso ahí con la selección española. El primer partido después de ganar el Mundial de Sudáfrica fue en México en el Estadio Azteca. 5-0 perdiste. 1-1, no, no, no. Ah, no, el 5-0 fue el de Argentina pero no fue en otro momento. No, 4-0 a Portugal, perdimos contra Portugal y 4-1 contra Argentina. Hicimos una gira después del Mundial, una gira de amistosos que ahí donde íbamos nos pintaban la cara. Esa selección española tú notabas que ibas a reventar todo, ¿no? ¿Había un ambiente mágico? Hostia, es complicado porque ahora verlo hacia atrás es muy fácil porque dices, hostia, qué equipazo, pero es que claro, se hace un equipazo porque se ganan títulos, ¿entiendes? O sea, si no hubiéramos ganado los títulos… Si pierdes una semi, ya. Claro, no hubiera sido lo mismo. O sea, yo te diría equipos como Inglaterra con la época de Beckham, Rooney, Lampard, Gerrard, que no ganaron nada y se quedó en un gran equipo. Si hubieran ganado la Eurocopa o el Mundial dirías, hostia, tienes que ganar porque si no, no te consideran gran equipo. Pero tú, ¿cómo te levantas el día de la final del Mundial? Si es que puedes contarlo. O sea, ¿cómo te levantas? O sea, tú, ¿en un día así, cómo te levantas? ¿Duermes poco? ¿Estás jodido? No, no, hicimos lo de siempre. Aquí el tema ahora ya se puede decir porque ya ha pasado, pero nosotros teníamos una… Bueno, creo que lo han dicho ya más de uno. Teníamos una rutina que era el día antes del partido y lo hicimos en la final del Mundial. Nos metíamos croissants de chocolate, pero que había alguno que metía hat-trick de croissants de chocolate con colacao el día antes por la noche y nos quedábamos dos horas hablando. croissants de chocolate y un tabo en colacao. No, no, una cosa, una bomba. Es que el colacao está muy bien. Una bomba, pero una bomba a otro nivel. Tú de colacao en Squick eres de colacao. Yo es que no soy de la leche, a mí no soy… Pero le metías croissants de chocolate. le metía croissants, sí, le metía croissants. Pero lo que vengo a decir es que cualquier nutricionista te diría dónde vas, ¿sabes? ¿dónde vas? Si eres profesional no puedes comer esto. Pero la dinámica, el ambiente que había, Villa explicando sus historias, dos horas ahí como equipo… O sea, ¿le metíais todos el croissants de chocolate? El 80%. El 80%. Casillas entiendo que era de colacao. Casillas estaba ahí metido también en el ajo. Pepe Reina, hat-trick cada día. Ya. Y era charla y era de puta madre porque te quedabas hasta la una o las dos de la mañana tranquilamente. ¿Y qué sensación había antes de jugar una final del mundo? O sea, hablabais ahí de decir, señores, mañana… Estábamos concentrados en un sitio que además era espectacular porque eran como unas casas que cada uno tenía una casa y luego había como un salón enorme que jugábamos a las cartas, PlayStation y nos reuníamos en esa sala enorme y ahí empezábamos a imaginar, hostia, yo me acuerdo cuando pasamos a semis que nos tocó en semis Alemania que cuando ganamos Alemania y la final era Holanda que tampoco había ganado nunca el Mundial y que ya había perdido creo dos finales era como, hostia, es la nuestra. No puedes perder esta final. Es de, la vida te la ha puesto ahí. Porque si te toca Brasil, si te toca Argentina que además España siempre ha costado mucho las selecciones sudamericanas. O sea, nosotros el partido que nos cuesta más es Paraguay en todo el Mundial. ¿Eso es para algo en concreto, tú crees? El estilo de juego, yo creo. Porque les va mucho el tocar carne, ser duros, no, de verdad, o sea, te meten en el pie y a nosotros esto nos incomoda. A nosotros nos gusta tocar, fácil y tal. Toque, toque, toque. O sea, te viene uno y te empieza a incomodar y te cuesta. Ya. En cambio, a las europeas se nos daban muy bien. Entonces, encima la Holanda no había ganado nunca. Era el rival perfecto para ganar una final del Mundial. Porque jugaban bien a fútbol también, no era de molestarte, de incordiarte y a nivel de talento éramos mejor equipo que ellos. O sea, si tú analizas jugador por jugador con los holandeses éramos mejor. Lo que pasa es que llegasteis al partido y os empezaron a dar de hostias, por ejemplo. Hostia, la de esto, la que le hicieron a Xavi Alonso, hostia, puta, esa es roja, ahora sería roja clarísima. Bar, roja clarísima. Y tú cuando marque Iniesta estás en el campo, ¿no? Claro, yo jugué todos los minutos del Mundial. Todos los minutos del Mundial. Creo que fui el único jugador que jugué todos los minutos del Mundial. Hostia, ahí tienes ahí el... Esa es buena. Claro, ¿qué sentiste en ese momento? Ahí dices, ya está ahí, ¿no? Sí, cuando mete Andrés, no se te puede escapar. es que se acaba la vida si te meten el 1-1 y pierdes en los penaltis. Se te acaba. Ese es un malo. ¿No estaban con 10 de ellos? No. No, 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 no. No acabaron con 10. Es que no sé por qué me suena que creo que era, no Robben, hostia, el Snyder, creo que estaba defendiendo, no, Van der Bar, estaba defendiendo. Ah, estaba con 10 holanda, ¿en serio? Es que me suena que estaban con 10. Hostia, yo pensaba que habían acabado el partido con 11. Sí, pero estaba Ander Bar defendiendo la jugada de Andrés Iniesta, estaba Ander Bar ahí defendiendo. Estaba ya Holanda la desesperada y ahí con todo. Hostia, expulsaron a... A Itinga. A Itinga. Joder, no me acordaba, tío. Yo tampoco. Pensaba que no habían expulsado a nadie. Claro, estaban con 10 y ahí ya está hecho. Ahí ya cuando marcas yo creo que está... Ah, vale, no, pero estaban con 11 esa jugada, eh. Estaban con 11. Ah, ¿la expulsan después? Sí. ¿La expulsan después? Ahora estaba mirando. Sí. Sí, sí, sí. No me acuerdo, gente, no me acuerdo, no me acuerdo, la verdad. ¿O no? Ah, no, solamente uno del chat, no me acuerdo, no me acuerdo, gente. Esto es mirarlo. Esto es mirarlo, la verdad que no me acuerdo. Pero... Antes del gol lo expulsan, pues sí. Es que me suena de que estaban con 10. Lo expulsaron antes del gol. Porque los últimos minutos tampoco sufrimos nada. O sea, fue bastante... Ya, ya, Piqué, ¿qué crees que hubiese pasado si esa final hubiera sido contra Uruguay? Más complicada. Uruguay está muy bien, eh. Más complicada. ¿Hubiera sido sin Luis Suárez? No, es que Holanda-Uruguay queríamos ganar a Holanda. O sea, Uruguay por lo mismo. Primero porque Uruguay creo que tenía mejor talento individual, tenía a Forlán que enchufó todo en el Mundial, con el Jabulani que pegaba unas hostias de campeonato. Ya. Y estaba Luis Suárez, o sea, el problema es que Luis Suárez en las semis no jugó, creo, porque para el penalti, ¿te acuerdas? Creo que fue contra Gana. Contra Gana. Contra Gana. Claro, Luis Suárez se perdió en las semis pero podía haber llegado a la final. Uruguay pierde 3-2, creo. Sí. Claro, era Cavani, Forlán con Luis Suárez y luego no sé qué más tenían por ahí. No sé si supongo que estaría por ahí Yagodín, vecino, alguno de estos por allí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, tenía Lugano también de central. Sí, 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 sí. Hubiera sido más complicado Uruguay, seguro. Hubiera sido más complicado pero sobre el papel, por lo que te digo, creo que sí. Bueno, Holanda fue jodido también. A ver, Piqué, ¿qué piensas del futuro del Barça? ¿Crees que hay que aceptar que no se puede gustar tanto y volver a confiar en el talento de la Masía? Yo esto es una cosa que le he dado muchas vueltas a veces, de decir, al oficial del Barça le gustaría un presidente que llegase y que dijera oye, esto es lo que hay, no hay un puto duro. Es que yo creo que la gente del Barça lo que quiere es saber la verdad y es de cara. O sea, si es verdad que la realidad es esta, pues hay que decirla. O sea, lo que yo creo que no se puede hacer es vender humo y decir que, hostia, que aquí vamos a ganar Champions y luego no tienes dinero para competir. Yo no sé la situación que está el club actualmente, tiene pinta que no está muy bien, pero yo creo que al socio lo que le gusta es irle de cara y decir la verdad. Si tú le dices, escucha, que no hay un duro, que los próximos dos, tres años tiramos de la masilla a full. O sea, ¿tú crees que este mensaje te caen muchos palos si lo das? Pero si es la realidad, Ibai, ¿qué vas a hacer? O sea, si el club de verdad no tiene un duro, ¿qué puedes hacer? ¿Voy a fichar a Haaland? Vale, muy bien. Me queda de puta madre, pero ¿cómo lo haces? A ver. No, es que Haaland nada. No, bueno, pero no lo digo por ahora, que salió un rumor, si es que no lo sé si lo pueden fichar o no. Te he dicho Haaland como te podía ser Mbappé o te podía decir quien sea. Que no tiene sentido. Pero ya no del Barça, sino de cualquier club del mundo. Que tú tienes que decir siempre la realidad de lo que está pasando. Porque el socio, tío, lo que ha demostrado en toda la historia del club es que al final siempre ha estado ahí. Me estoy viendo un documental de Núñez, del presidente que estuvo 23 años en el club, creo. Y es brutal, porque el socio ha demostrado durante toda su historia de que siempre está ahí cuando el club le necesita. Entonces, hay que decirle la verdad. Lo que pasa es que entiendo que debe dar miedo salir a dar un mensaje de oye, que vamos a intentar quedar. terceros, cuartos en Liga y a ver cómo salen los chavales de 18 años. Yo creo que el mensaje tampoco tendría que ser esto, sino simplemente vamos a confiar en la gente de la Masia, que es gente muy buena, de mucho talento, que se curtan y vamos a intentar competir por ganar la Liga. Yo creo que el mensaje no tendría que ser el objetivo de quedar tercero o cuarto, pero entonces ahí sí que es una mezcla, es una mezcla de intentar… Te dice uno en el chat que ya estás haciendo campaña. Pues habéis sido vosotros que me habéis preguntado. Si yo no, campaña de qué. Ya para ser presidente del Barça. Sí. No, no, no. No es campaña. Nos quedan muchos años aquí haciendo Kings League y contenido. No, no, no. No es campaña. No es campaña. No, no, no. Vamos, me sorprendería que fueras presidente del Barça. Sería una traca ahora monumental. ¿Vendrías al Camp Nou si fuera presidente del Barça? No, no, no. Al final, yo también, por ejemplo, estuvo un momento el Kun Agüero jugando en el Barça, pero yo no quería que el Kun Agüero ganase ningún partido. Yo creo que sé, hay que entenderlo. Ya, el fútbol no lo vivo como antes, pero el Barça, tío, es un club que me ha dado mucha rabia siempre. ¿Pero por qué? No lo entiendo. Porque vais con esos aires de superioridad que son jodidos de llevar. Pero superioridad, ¿en qué sentido? Sí, pues tú eras un tío provocador, eras un tío... No me callas mal en su día, pero era jodido, era jodido. O sea, costaba. Pero mola, es que si no hubiera esto... Mola. Siempre habéis sido como los inventores del fútbol, de tal, del tiki-taka, es jodido, es jodido. Si vas por Europa y preguntas si prefieres ver jugar al Madrid o al Barça... A día de hoy no creo, ¿no? Bueno, mira las audiencias de la Liga, a ver a quién ven más. ¿El Barça tiene más audiencia que el Madrid? Mucha más. ¿Sí? Mucha más, sí, sí. Te puedo probar todos los partidos y yo que sigo las audiencias cada partido. O sea, ¿tú te juegas la mano a que el Barça tiene más audiencia que el Madrid? 300% las dos manos. Hostia. Yendo al Madrid, no sabía. Pero para que veas, esto no es, esto no es, joder, que nos lo inventamos. Mucho mentira en el chat y otro mucho que dicen que sí. Pero es que hay partidos que hasta el doble de audiencia. El doble el Barça que el Madrid. Y no crees que depende de dónde se emita, de en qué canal de Movistar o si se emita. El Barça y el Madrid siempre se emiten. El tema es importante contra quién juegas, obviamente, porque un Madrid-Atlético-Madrid. Sí, pero un Madrid-Getafe y un Barça-Getafe lo ven mucha más gente del del Barça. Sí, sí, sí. A ver, mucha más gente. ¿Qué consideras? Mucha más gente. No sé, un 10% más. Sí, 10% más, sí. Sí, que tampoco es mucho, pero… Bueno, uno un millón, el otro 900.000. Pues… Hostia. Pues no lo sabía. Bueno, la Copa viewers, que no está mal, pero… ¿Lo ve más gente diciendo en el chat para reírse del Barça? Bueno, ya cada uno que diga lo que quiera para qué lo ve, ¿no? Pero esto es así. O sea, ahora me gustaría encontrarlo… Ahora no lo encuentra, ¿eh? Cuidado. No, pero hostia… Cuidado que se viene la traca máxima, ¿eh? No lo encuentra ahora, ¿eh? No me jodas. Joder, espérate. No, no, pero de verdad no lo sabía. Yo nunca personalmente he mirado audiencias de… Mira, mira. A ver. Jornada 9, por ponerte un ejemplo, ¿eh? Madrid-Osasuna, 600.000 personas. Granada-Barça, 1.040.000. Ya. Bueno. Otra, otra. Jornada 7, por ejemplo. Mallorca-Barça, 908.000. El Madrid-Las Palmas, 494.000. 498.000. El doble. Ya, ya, ya. Entonces, no lo sé, tío. ¿De qué año? De este, de este. Este año. Sí, de este año. Bueno. El Madrid-Líder. Bueno, según esto que me ha enseñado, que es de un Twitter que no sé quién es, eh… Sí. O sea, no, no es real. Bueno. O sea, tampoco se puede hacer mucho mal, ¿no? Tema de audiencia. No, pero si es que además, joder, que el Madrid va líder y que merecido lo tiene… Pero el Madrid tiene más fans en el mundo. Sí, sí, puede ser. Sí, pero es que el Madrid ha ganado mucho más. Entonces, es normal que tenga más fans. O sea, el Madrid ha ganado 14 Champions. Ganar da fans, ¿no? Hombre, claro, joder. La gente va… Cuando tú naces y eres pequeño y ves a quién gana, la gente se pone de un equipo o de otro dependiendo de su generación cuando eres pequeño. Casi siempre es o por familia o por quién gana en ese momento. O sea, la época nuestra del 2008, aquí en España todos los niños eran del Barça. Y ahora, pues ahora no lo sé. Deben ser… A mí me pillo 2008 siendo muy, muy joven y… Sí, pero no quiero decir que todos sean así, pero que, joder, que… Bueno, joven, tenía 13 años. O sea, que… Pero que la mayoría de gente… Hostia. Y en otros países, normalmente, ahora que he estado mucho en México, es si ha habido algún mexicano jugando en Madrid. Hubo Hugo Sánchez en su momento. Pues toda la generación… Messi en el Barça, ¿no? Toda la generación de Hugo Sánchez, pues en México hay mucho blanco. A mí, todos los que… Todos los que son de mi generación más o menos de 96, 98, 97 y tal, que somos del Madrid nos ha tocado mamar mucho, es verdad. A nosotros nos pilló una época muy mala porque con 12, 13, 14 años, claro, hemos vivido la época de Guardiola y luego Luis Enrique, pero es verdad que luego la vida nos lo ha devuelto. Sí, los últimos años, la verdad que sobre todo en Champions, que al final, joder… Desde 2014 en Champions, pues nos lo ha devuelto, pero es verdad que en 2008, 2009… Esa época entiendo que fuera dura. Fue más jodida que a muchos nos habrá… Bueno, que el chan nos pillaría con 12 años, 13, 14 y nada, pues bueno, te toca mamar, es lo que hay. ¿Qué le vas a hacer? En el fútbol va época siempre. O sea, cuando ganas va a haber un día que pierdas y cuando pierdas que sepas que va a haber un día que vas a volver a ganar. O sea, no siempre, no todo es para siempre. Ya, eso es una realidad, ¿eh? No todo es para siempre en todo. El tiempo al final te da, siempre te da, tío. Tú trabaja, inténtalo hacer bien… O sea, que a veces puede costar más. No, y es duro y tienes que aguantar, ¿eh? Tienes que aguantar que a veces vienen maldadas, ¿eh? Bueno, el chan menos en Almería, lo de Almería es increíble, tío. Es una cosa de locos. 27 partidos, eso debe ser, o sea, pero jodido, ¿eh? Bueno, es el récord de la historia de la Liga. Pero nosotros, por ejemplo, y no es lo mismo, pero que tío, que en el Andorra llevábamos 13 o 14 partidos sin ganar. Ya. Y cualquier club del mundo echa al entrenador. Lo habéis aguantado. Y nosotros no lo hemos hecho. ¿Y no has tenido dudas? Nosotros, mira, para que veas cómo es la Andorra, nosotros yendo segundos en primera red, echamos al entrenador. Que era Nacho Castro. Que era Nacho Castro. Curiosamente, lo digo, pero estuvo la Kingsley. Correcto. y ahora yendo a penúltimos sin ganar en los últimos 13 partidos, no hemos echado al entrenador. Pero has tenido dudas, ¿no? Es que, no, 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 no he tenido dudas. No va de, no va de, de los resultados. Es que el fútbol, todo el mundo lo pone en los resultados el foco. Y no va de esto, tío. No va de esto. O sea, los resultados, es cierto que es una tendencia, pero si tú estás en el día a día en el vestuario y ves cómo funcionan las cosas, el entrenador y tal, aunque vayas muy bien lo puedes echar y aunque vayas muy mal lo puedes mantener. O sea, no significa que los resultados lo valgan todo y la gran suerte que tenemos en Andorra es que no tenemos unos seguidores como cualquier otro equipo en España que te meten una presión de la hostia. Vas penúltimo y te queman los coches. Nosotros ahí estamos tranquilos y podemos tomar decisiones que a lo mejor son más arriesgadas y hay otros clubes que no lo podrían tomar. Gerard, ¿tú crees que si peleases contra un oso de mediana altura le ganarías? Sí. Contra un oso ya no adulto, sino un oso adolescente. Sí. inteligencia. No, pero no puedes utilizar armas, ¿eh? No, no, inteligencia. ¿Qué me estás diciendo? ¿En un descampado que no me puedes...? Entiendo entiendo que aquí encerrado perderías, ¿no? Bueno, mediana altura ¿qué es? ¿Un metro qué? No, un oso mediano. ¿Pero a qué viene esto? ¿Por dónde me quieres escoger ahora? no, por saber exactamente hasta dónde confías en ti mismo. Es decir, si tú con el oso estás peleando en esta habitación encerrada, ¿cuántas probabilidades crees que tendrías que ve ganar? Hostia, no lo sé, no lo sé, nunca me he puesto en esta situación. Es más, no sé, no sé un oso medio que... Un oso es grande. Te ataca fuerte, pues no sé, intentaría, no sé, cuando estás a punto de morir, que estás entre la vida y la muerte, normalmente sacas fuerza de donde no la tienes. Pero en una esplanada grande tendrías posibilidades... Bueno, si hay algún sitio donde esconderte o si hay algún sitio donde... No, pero no te puedes esconder, tienes que golpearle. Bueno, ahí jodido, estás jodido. Yo supongo que estamos jodidos a la mayoría de humanos, ¿no? A no ser que estés en gimnasio 24 o 7. pero por saber contra cuántos animales tú te verías capaz de ganar. ¿Tú crees que podrías ganar a un pingüino, por ejemplo? No tengo un... No tengo una mentalidad de luchador. Es decir, no... No, no, si no es de luchador. Es decir, la vida te ha puesto en esa situación. Es un momento crítico de tu vida que has llegado a estar... Estás encerrado con un pingüino y debes pelear contra él. No es que tú quieras ni seas un luchador. Es que la vida te ha puesto... Bueno, pues lo tendríamos que sacar, ¿no? Como lo sacamos todo en la vida. Por lo civil o criminal le tendríamos que reventar. A cabezazos. Es el pingüino tú. A mí el pingüino, te tengo que decir que es un animal que a priori crees que podrías con él y más duro que en persona intimidaría mucho. Y el pingüino tiene esa aura de estoy loco. El pingüino tiene pita de pégame que no me va a doler. ¿Sabes? Porque mucha gente en el chat estará pensando cuando le gano al pingüino, yo creo que lo ves en persona y dices va a ser una piedra. Va a ser una piedra grande. No te tiene ningún respeto, yo creo. No, no, por supuesto. Es que para mí esa es la gran desventaja que tendríamos. Que yo sí que ahí... Ya, pero claro, tú también estás en una situación que no es la vida. Claro, si estás en una situación que ves la muerte también yo creo que al final pasas. Claro, él no te tiene respeto pero tú estás en la vida de la muerte. Tú estás ahí que no te queda nada ya. Al final, GG, pingüino y fuera. Sí, sí, sí. No, pero es una pregunta que siempre te he querido hacer porque la gente se hace mucho estas preguntas. Yo depende del animal. No sé. Un oso lo veo más jodido. Un oso yo lo veo de verdad imposible para cualquier ser humano por una simple cuestión de ya tema de las propias garras al final. Tú piensas que un arañazo de un oso a ti te va a destrozar, te va a desgarrar entero. ¿Y por qué no meter un...? Es que, claro, hablas del tema animalista y tal y luego la gente se pone pero ¿por qué los humanos nos pegamos en un combate de boxeo y no pone un pingüino contra un pingüino? Pues porque el pingüino no ha aceptado estar en esa situación. ¿Me entiendes? Es decir, si, por ejemplo, mañana... ¿Se firma el contrato el pingüino? No, pero es imposible. ¿Por qué? Porque el pingüino... Con la aleta te mete así con el boli y te firma. Tú le metes el contrato y te lo firma. Entonces, ¿qué pasa? Mira, yo soy el primero que a mí me encantaría ver y te lo digo totalmente serio. A mí me encantaría ver a un streamer pelear contra un pingüino. A mí me encantaría. O sea, a mí me encantaría mañana la presentación que pelea contra un pingüino. Pero me parece que es... Aparte de que es desagradable y aparte que es irresponsable, tú no puedes sacar de su hábitat a un animal que no está hecho para streamear, para estar delante de los focos y que tú no sabes si él quiere hacer eso. Pero a ver, partiendo de esta base... Porque una cosa es que dos seres humanos se han dicho no, no, yo participo. Pero partiendo de esta base, ¿vale? Que es la base más animalista y que la entiendo perfectamente. O sea, los toros tendrían que estar totalmente cancelados en este país y no lo están aún. Los zoos tendrían que estar totalmente cancelados y no lo están aún. En Cataluña están los toros cancelados, ¿no? Sí, pero en Barcelona hay un zoo, por ejemplo. Y en... Y en... Creo que es Andalucía aún hay toros y creo que en Madrid creo que también. A pesar de esto, ¿tú quieres que un pingüino pelee la verdad? No, no te estoy diciendo que un pingüino pelee la verdad. Entonces, si de verdad nos creemos esta versión, que yo abogo por esta versión, entonces hagámoslo. O sea, estas medias tintas de... Vale, vale, animalista, pero hagamos toros y matemos a los toros y malista no te dirá eso. No, no, claro, no, pero bueno, pero es o una o la otra. No vale... Depende en qué situación sí y depende en qué situación no. No, no, pero si es que aquí no estamos hablando de una cuestión de si se podría llegar a aquel... Mira, yo honestamente creo. Yo no te estoy diciendo si se puede o no dar que un pingüino pelee contra un streamer. Es que a lo mejor se puede. Yo te estoy diciendo que a mí no me parece en absoluto correcto. Me parecería muy desagradable y de mal gusto en general. Sí, puede ser. Dentro de que a mí, dentro de que a mí, si el pingüino hablase... Yo te he dicho pingüino contra pingüino, ¿eh? Te he dicho. Ah, pingüino contra pingüino. Yo te he dicho pingüino contra pingüino y además, para no sacarlo de su hábitat lo puedes meter ahí con unos... Me salía en inglés. Con unos... Iglus. Iglus y hielos y tal y lo pones ahí. Y esto pasa. Bueno, habría que hacer la velada en su hábitat. Claro. Esto a lo mejor... A mí, mira, sinceramente, si los pingüinos hablasen y ellos te dijeran oye, a mí me apetece, no te rayes por el tema de las cámaras, de verdad, estoy de puta madre, ahí sería mucho más fácil. ¿Entiendes? O sea, si el pingüino te dijeran oye, mira, que de verdad, que quiero hacerlo, oye, el único, venid aquí donde estamos nosotros, que nos va a venir mucho mejor y tal, eso sí, pero... Es un tema jodido. Es un tema jodido. Es un tema jodido. Hay mucha gente que, hostia, que no lo comprendería y que... Lo de siempre. Y que no, que no. Es un tema jodido. O sea, cuando la gente vea eso, dirán, pero ¿qué está pasando? O sea, ¿verdad realmente hace falta hacer esto? No, pero por ejemplo, estuve en un país que no hace falta decir país hace poco y vi un combate de gallos. Claro. Que son totalmente ilegales. Son totalmente ilegales. Y estaban apostando ahí todos unos con otros billetes y tal y es ilegal totalmente. No, 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 claro, sí. Esto sucede. Claro, es verdad que acabas de... La gente está ya pensando que... No, no, no es en México. Ah, vale, claro, como acabas de venir de ahí. En México no es. No, no, pero bueno, que al final, ahora hablando en serio, que al final, yo sé que hay mucha gente y se habla mucho en Twitch, por ejemplo, el tema este de contra qué animales pelearías, pero es que es una cosa que no tiene ningún tipo de sentido y que me parece que es ponerles en un contexto que no tiene ningún tipo de sentido. Pero mira, la gente no se cree que no sea en México, ¿eh? No, no es en México. No, no, no. Hace un par de años, o sea... Turquía. No, 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 tampoco. En Turquía, tú has cerrado un fichaje estrella para la Kings League. Es que yo tampoco quiero avanzar nada. El jueves, que espero que estés ahí, porque el jueves es día grande, Ibai. El jueves... No, no, el jueves estaré. El jueves hay cinco bombas muy fuertes que la gente no espera. Cinco anuncios. Pero es que no lo esperas ni tú. ¿No? No, de verdad. O sea, hay... Bueno, yo sé poco, la verdad. Yo en general sé poco. Hay... Sabe más polo tele, el cabrón. Dos bombas de streamer, de equipos, y luego hay tres bombas que nadie se espera, muy fuertes. A nivel de... Esta semana... Esta semana, de verdad, gente, os invito a que veáis todo en general. Lunes y jueves. El lunes va a ser muy top. ¿Cómo van estos? Cinco o tres. El jueves va a ser muy top. Mañana, lo que tenemos montado... Mañana no tiene sentido. No, mañana es demencial. Mañana hay una cosa en concreto que la gente dirá Dios mío, que estoy viendo. Sé, sé, de verdad... ¿Qué es esto? ¿Eso es un clip? ¿Son mejores en la tanque en España, Van Canchak? ¿Eh? Hola, hola. Es que me han escrito que... Hola, hola. Cinco de skills. Mira, mira, mira. ¡Oh! La madre que me parió. Qué barbaridad. Qué golazo. ¡Aprende Pablo Beger! Está muy bien, eh. Tienen cositas, eh, la gente de Kings League Américas. Tiene cositas, eh. Hostia, puta, qué golazo, tío. Cinco de skills. Te diré una cosa. Titán, que está ganando otra vez, ha ganado los dos partidos. Titán es el equipo de Paul Font. Gran favorito a ganar a la Liga. Sí. Aparte, bien... Bien entrenado y con Fran. Ibai, ¿por qué no hiciste el domingo lo de la presentación? Pues porque, gente, al final... ¿El domingo de la presentación? No, porque mucha gente me está diciendo ¿por qué no hiciste lo de la presentación de la velada un fin de? Pues porque el fin de también hay un montón de cosas. Está la LEC, está la Kings League, está la Kings League Américas. La gente tiene que hacer cosas de fútbol. Otros que tienen... El fin de es jodido. ¿Es que se podría haber hecho un fin de? Sí. Si es que realmente se podría haber hecho un fin de. ¿Te das cuenta de cuando empezamos a hacer... Bueno, tú empezaste mucho antes, pero cuando nos conocimos y empezamos a hacer cosas ahora, el calendario, cada vez hay más cosas. Cada vez hay más cosas. O sea, le metes fútbol, eventos de todo tipo, e-sport... Y es verdad que un día entre semana, si es tarde, me parece buena hora. Sí, sí, sí. Otra cosa es entre semana pronto, pero entre semana tarde, gente... Bueno, la última presentación la hice un jueves. O sea que... Sí, de lunes a jueves está bien. Está bien. Viernes es un día más complicado, creo. Viernes da más pereza, en general. Viernes es un día jodido. Ajá. Pero bueno, ¿a qué hora? Es a las 7 de la tarde. Es a las 7 de la tarde lo de la velada, lo de la World Cup también, creo que es a las 8, ¿no? Sí. Creo que es a las 8 de la tarde. No sé, está anunciado, creo que es a las 8, pero está anunciado, sí. Ibai, si eres de LATAM, no tanto. Ibai, un jueves es mucho mejor. Gente, me estáis pegando en una casada con este día, chavales, ya no lo puedo cambiar. Lo decidimos. Pero es que todo el mundo dice jueves. Pero ¿por qué? Todo el mundo dice jueves. No, bueno, a ver, la típica. La gente siempre se tiene que quejar de algo, ¿no? Pero al final el lunes era el día más tranquilo para mucha gente, ¿no? Entonces, luego lo pones el jueves y el jueves que hay, pues no sé qué. El miércoles que hay, Champions de Madrid. El martes que hay, Champions de la Real. Siempre hay algo, es difícil. O sea, pero bueno, es así. Hola, Ibai y Gerard, muchas gracias por lo del otro día. Me hiciste el chaval, hombre, Jerry. ¿Quién es el vecino? Sí, el vecino que tengo aquí viviendo, bueno, que vive mi vecino, que vive aquí al lado. Sí, sí. Le llevé una camiseta de porcinos al chaval, es muy fan de la Kings League y de porcinos. Está muy enterado mi vecino, sabía hasta que Pablo Hernández estaba lesionado. ¿Ah, sí? Vive aquí enfrente. Joder. Y sí, 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 sí. Me estuvo ahí intentando sacar cosas de la velada, el cabronazo, que estaba ahí con toda su familia. Claro, es que no se lo puedes decir a nadie esto. Entonces, claro, le quise dar una sorpresa al vecino y fui a felicitarle con una camiseta de porcinos y acabé en el salón con toda la familia. ¿Qué dices? Que sí, que sí, que sí. Hermanas, hermanos, padres… Madre de Dios. Fue increíble. Es la típica. Y nada, nada. Estaban ahí, la verdad que seguían mucho la Kings League porque sabían hasta lo de Pablo Hernández que me dijo que este domingo no juega, ¿no? Digo, ¿cómo te has enterado? No, no, que le ha puesto el trono tal. Y nada, me dijo con tal rayo, ¿no? Que está… Y digo, sí, sí, la verdad que estamos jodidos los dos. Y hablando del rayo, Pursito está… Pursito lo veo muy jodido y me da pena, tío. Pursista… Te lo juro que le cedería puntos míos a Pursito, ¿eh? Lo veo situación límite. Pobre Pursito. Yo le… Vamos… Piensa que no ha ganado un partido este año, ¿eh? Porque además le mete muchas horas y le mete mucha dedicación. Y es lo que decíamos antes, a veces las cosas no salen. Me da pena Pursito, tío. Te lo digo en serio. A Romero le pasó. A Romero le pasó el primer… Ya, pero Pursito piensa que arrastra un 2023 ya bastante malo. Para lo que se esperaba de Pursito, que yo creo que la gente antes de empezar la Kings League se pensaba que Pursito probablemente sería de los mejores… Bueno, porque es foco fútbol, ¿no? Es fútbol, es de Barcelona, tal, pero… Hostia, me da mucha pena Pursito, tío. Te lo digo en serio. O sea, ya hay un punto en el que ya es una situación jodida. Porque no es… Has perdido un partido y te ríes de él y tal. No, no. Ahora… Hostia, es que no ha ganado un partido en todo el año, tío. Y con las chicas uno. Que ha ganado uno de 12. Es complicado. Es complicado. ¿Tú qué le recomendarías a la gente que está pasando por una mala racha de resultados deportivos y o personales? Que tengan un objetivo y que trabajen. Y que trabajen y que vayan y que vayan y que trabajen. Y que dediquen tiempo y si hace falta más tiempo, más tiempo. O sea, es que no queda otra. O sea, hay veces que la gente no… Me voy a un sitio espiritual de no sé qué. O me voy a… Ya no. Aquí hay que trabajar, aquí hay que… Si es profesional, si es personal, es otra cosa. Pero profesional es trabajo, tío. Dedicación, trabajo, aprender, aprender de la gente que sabe más que tú, que hay muchas siempre, y escuchar y luego intentar aplicar a lo que… ¿Tú qué es lo que más has aprendido este último año? Este último año… Hostia, este último año he aprendido mucho de prueba y error, de ir probando cosas y ver que funciona y no funciona. Sobre todo en la King's hemos probado muchísimas cosas y hay cosas que funcionan y otras que no funcionan y luego lo que tienes que hacer es en base a tu experiencia pues intentar en este caso hacer un producto mejor y cada vez que sea mejor y por mucho que la gente opinen es que es mejor esto, es que es mejor lo otro, es que antes no sé cuánto, es que tú intentar hacer las cosas que tú crees que son las buenas para el producto y no centrarte en las mil opiniones que la gente desde fuera, desde su casa tocándose las pelotas es muy fácil opinar. Es que tendrías que hacer esto y luego está todo el día jugando, yo que sé, a los videojuegos hay que trabajar, hay que dedicarle muchas cosas. si juegas al LOL tu opinión no cuenta, ¿no? Si juegas al LOL profesionalmente, sí, si juegas al LOL 24 horas sin hacer nada en tu puta vida que no ingresas un puto euro y vives de tus padres pues está complicado el tema. Joder, pero ¿qué pasa? Porque vivas de tus padres y no puedes opinar. Bueno, depende de la edad. Sí, pero ¿opinas en base a qué? Bueno, a tu opinión. No, pero es que no me vale, o sea, hay opiniones y opiniones y es que en el mundo, o sea, la opinión de cualquiera es muy fácil, pero yo quiero escuchar opiniones de gente que ya sabe que lo ha experimentado en el pasado, que sabe de lo que habla, pero claro, yo me puedo poner a hablar de si las plantaciones de María es mejor hacerlo con sol o indoor y hay que meterle agua o hay que meterle tal, no tengo ni puta idea de plantaciones de María. ¿Tú nunca has hecho una plantación de marihuana? No he tocado nunca en mi vida la María, no sé ni liar de esto, no sé nada. ¿Tú no sabrías liar un porro? No sé liar un porro. Ya. No, yo tampoco. No, no, pero si claro, si no sabes de lo que hablas, o sea, tu opinión, claro que puedes opinar, porque no vale una mierda tu opinión. O sea, tú dices que no vale una mierda, pero que ya. Es como si yo opinó del LOL, pues mi opinión vale pues una puta mierda, pero no significa… pero depende qué opinión, porque hay una opinión que a lo mejor si va con un sentido constructivo, aunque tú no hayas hecho nunca nada, puede tener sentido. No, no, si puede ir en buena voluntad. Otra cosa es que tú nunca hayas hecho nada de que tu opinión sea tú eres un mierda. Hombre, es verdad que eso es bastante vacío, ¿no? O sea, no hay mucho a lo que agarrarte. Obviamente es mucho mejor una opinión que va en buena voluntad o en buena fe que no una que va a joder. Obviamente que es mucho mejor. Y ya no te va a joder, sino una opinión vacía de eso es una puta mierda. Bueno, ya. ¿Qué hacemos? ¿Y qué propones? Claro, ahí no podemos hacer mucho más. Y hay mucha gente de esta en este país. Bueno, en este país, en este mundo. Hay mucha gente de esta, tío, que lo único que hace es criticar, tampoco proponer nada y en base a nada. Es que criticar es divertido. No, pero sí criticar. Yo en el Vestorio del Barça con mis excompañeros criticábamos mucha gente y es divertido. Criticar es entretenido. Pero en privado, en privado, luego aquí ya en público y tal, bueno, que cada uno haga lo que quiera, tío. Ya, ya, ya. O sea, tú eras muy criticón en el Vestorio del Barça. No, pero en plan de risa, o sea, no criticón de ir con mal a hacer. De hacer daño, sino de risa. Ya, ya, gilipolleces. Tal cual, tal cual. En Twitter abunda esa gente. No, es que tú ves en Twitter y es un escándalo. O sea, lo de Twitter se ha convertido en Twitter. ¿Sí? ¿Te da miedo Twitter? Yo ya no pongo nunca nada, tío, porque es que es… ¿Por qué? ¿No te gusta? No, 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 lo sigo poco ya. No sigo las redes, estoy bastante fuera. ¿TikTok? ¿Ves TikTok? Veo TikTok, pero veo TikTok, vídeos totalmente… O sea, ¿cómo te los describiría? Son vídeos que me aportan cero, pero que estás ahí distrayéndote viendo cualquier cosa, ¿sabes? O sea, y lo de Mario y el canal de Mario, ¿qué? ¿Qué es exactamente que te aportan cero? Nada, pues ves aquí, yo qué sé, tío, es que no te saldría… Bueno, ponlo, ponlo, ponlo. Que no, que no, es que no sé… No, que la gente no lo va a ver. Que no, que no, que no, pero es que no sé ni lo que va a salir. O sea, es que… Pola a ver qué te sale, por curiosidad. Aquí tengo la Kings. Yo solo describo, yo solo describo. A ver qué sale. No, el para ti. El para ti. A ver, tal. Mira, mira el primero lo que sale. Mira, primer TikTok, yo celebrando un gol. Porcinos Fútbol Club. Siguiente, Iker Casillas en la Kings League. Anuncio, Ariyeli. Ariyeli corriendo. El trono. Adri Contreras, Kings League, Kings League, Barral haciendo las gafas, Kings League Américas. Bueno, ese TikTok es verdad que ha sido… ¿no? Ahora ya les vas a dejar con las ganas. No, no, no. Todos los TikToks que he dicho son reales, pero me habrá cabido uno que ha sido inesperado, ¿no? No, no, si no pasa nada. Ni siquiera era nada. Ni siquiera era nada. No, no, no era ningún baile. No era ningún baile. Pero no me han salido nada de baile. Bueno, pero es que no los estoy viendo. No, no, pero ya está. Da igual, porque es que aquí es… No, 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 mucho Kings League, es verdad. Mucho Kings League. Mucho Kings League. Y nunca te has… Claro, tú el tema TikTok y tal ya te pilla tarde, ¿no? Me pilla tarde, pero me intento adaptar. Yo lo de la edad, tío, de tal… ¿Te sientes mayor? No, 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 para nada, tío. Si es que la edad es un número y… Yo hago cosas de niño de 10 años y me la pela. O sea, es que me la pela. ¿Pero qué haces? ¿Sortes a gilipollas? Nada, nada, gilipolleces de 10 años. O sea, bromas de niño de 10 años. Sí. Pero es que me lo paso bien. No, no, sí. Ante la duda, pues ya sabes. Eso tienes que pararlo ya. Claro, no, pero ya está. Tienes que pararlo ya. Pero esta broma… O sea, de verdad… Es que me hace gracia. La puedo hacer 10 veces y me hace gracia, Ibai. Y es una broma de 10 años. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? Ya lo sé que es de 10 años. No hace falta que me venga un retrasado que me diga… Esa broma es de 10 años, general. Ya lo sé. Es que ya lo sé. Pero tú con el chat de Twitch cada día te llevas mejor, ¿no? Pero tú cada día lo entiendes más, ¿no? Yo creo que son actores, tío. Yo creo que no es gente real. ¿En serio? Sí, yo creo que es… Hostia, me pondría muy triste que todo fuesen actores, ¿eh? ¿Te imaginas? Yo creo que sí. Lo que pasa es que al haber hecho eventos, ves que hay alguien que… Ah, bueno, pero los que van también son actores. Sí, yo creo que todos son actores. Yo creo que todo está montado. No entres en esa paranoia porque es jodido, ¿eh, tío? No, el otro día, no sé, estuve hablando de… Da igual. ¿De qué estuviste hablando? No, no se ha pillado. Pilla el chat, ¿ves? Pilla el chat. Sí, es que os lo he dicho que eran actores. No, pero ¿tú te imaginas, tío, que todo a tu alrededor son actores? Que la vida está hecha para ti. La vida está hecha para ti. O sea, que tú eres un actor para mí y yo soy un actor para ti, ¿sabes? Ok, exacto. O sea, yo soy un actor. Claro. Y yo, cuando tú te vas de aquí, digo, joder, macho, hoy currando con este que ha venido, tío, que tenía que hacer el papel este, que me ha prendido el guión… A mí me pondría muy triste. Yo creo que tenemos mil vidas que… Hay como universos paralelos y que estamos en muchos universos. Entonces, tú vas muriendo cada día en distintos universos, pero en otros universos sigues vivo. ¿Tú crees que hoy has muerto? Yo creo que he muerto hoy en algún sitio, sí. ¿Qué estás haciendo en la Kings League Marte? Yo soñé que me moría, que me caía de un barranco. Hostia, pues eso tiene un significado. Yo estoy convencido que en algún sitio me he muerto. ¿Lo has buscado en Google el significado? Me la pela, el significado me la pela. Yo lo que he soñado a veces es que de pequeño lo soñaba, que eres gigante. ¿Muy grande? Sí, que llevas unos palos gigantes. Que pisas a la gente. Sí, porque claro, dices, no, Ibai, es que eso es porque ahora te crees que eres muy buen streamer. No, no, si lo soñaba con 11 años, coño. Y digo, oye, pero ¿por qué soy gigante? Yo sueño muy poco, tío. Es gigante y como que te caes, dices, coño, tú. Yo la verdad que sueño muy poco. Yo sueño muy poco también ahora. Yo sueño muy poco, pero cuando sueño es muy real, tío. Es muy real. ¿Nunca has tenido el sueño de estar en un centro comercial que corres o andas y no avanzas? No, eso no. ¿Nunca te ha pasado? A mí, no. Y ve a mis padres, por ejemplo, o a unos amigos, y yo andando y corriendo. Y digo, coño, y no avanzo, coño. Yo que me escapo. Digo, estoy bugueado, coño. Que me escapo, tío. A mí me encantan las películas estas. Me gustaría vivir en un centro de que te estás escapando, tío. Pero yo de sueños de escapar y de que me meten puñalada y sigo escapando. Pero locura, yo con mi padre me meto en una puñalada y sigo corriendo. Y yo me siento, digo, sin parable. Es que… Soñar mola. Sí, soñar mola, pero da miedo. Y te das cuenta que estás soñando. Sí. Y entonces ya dices, esto es un sueño. Me la pela. Me la pela y pasa a alguien y le metes bofetada. Me la pela. No lo has hecho nunca. O sea, tú estás soñando, sabes que es un sueño y puedes hacer lo que tú quieres. Yo no puedo, cabrón. Ya te la pela todo. Ya no sufres. Cuando no sabes que es un sueño, estás sufriendo. O sea, hay gente de chat que sueña, sabe que está soñando y puede hacer lo que quiere en el sueño. Sí, dura poco, pero entonces ya estás medio despierto. Pero le zumbas una hostia. Le zumbas una hostia antes de que se acabe el sueño. A ver si me pasa un sueño que se ve con Polotelli o alguno de estos, tío. A uno que te tienes ganas, me metes una apuñalada a tomar por el culo. Venga, vamos. Hostia, espero que sea un sueño. Y luego, hostia, me he equivocado, que es real. Hostia, Polo, tío. Y desangrando. Hostia, que me me sangra un sueño. Hostia, en serio, tío. Yo no sabía que eso pasaba tú. Hostia, esto ha sido muy buena. Alegar un sueño, esto es muy bueno. Eso lo sueñes, Ibero, en el centro comercial, porque sientes que aunque avances, quieres estar más tiempo con tu familia, pero no das. Ya, Ángel, ¿pero qué sentido tiene ese sueño? Si cuando lo soñaba, vivía con mis abuelos, coño. A mí cuando me empiezan a decir el significado de los sueños… Sí, como el de que se te caen los dientes, ¿no? Pereza enorme, tío. ¿Sí? ¿No te gusta? Pereza enorme, tío. Gente, tío, todo el mundo sabe los significados de todo, tío. Pereza enorme, tío. Ya. Analizar todo, tío, de verdad. No, pero los sueños tienen significados, eso es cierto. Sí, pero yo no sueño casi nunca, tío. O sea, sí que… Ya, 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 ya. A ver, en mi caso… ¿Te hace algo? Pero no podía que me dieran el sueño. No, 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 es que es jodido, Diego. Es bastante jodido. Es jodido. Es bastante jodido, es bastante jodido. Esto sobre todo si vas a… Si haces psiconar y si cosas de estas te explican, ¿no? Los sueños, qué significa. ¿Cuál es el mayor sueño de tu vida a día de hoy? ¿Un tío que lo ha tenido todo siempre? Tú has nacido bendecido por la vida, hay que decir, Gerard. Tú desde el día uno que has nacido has sido un privilegiado. Sí, pero… Tú no lo sientes así. Es muy fácil decirlo desde mi posición porque sí que es cierto que he tenido mucha suerte y que lo he podido hacer casi todo, pero yo creo que todos los que estamos aquí, los del chat también, es para sentirse privilegiado. El problema es que no tenemos el contexto de las cosas, pero… El contexto mundial. Pero es que el contexto mundial de las cosas es que estoy convencidísimo que la gran mayoría que estamos aquí, estamos hablando del 1% de gente que tiene recursos, bueno, acceso a todo, a estudios… Bueno, que estás en internet ahora mismo. Ya solo estar con internet y con el ordenador ya te convierte en un puto privilegiado. Y esto la gente… El problema es que no lo pones en contexto. A ver, entiendo. Tengo lo que quieres decir que, claro, al final depende con qué te compares, pero es verdad que… No, pero es que no… También es verdad que… Estás comparando con todo el mundo, o sea… Sí, pero yo entiendo que aunque te compares con… Es decir, si tú tienes una situación muy jodida, por ejemplo, en España o en Latinoamérica, claro, que haya gente más jodida que tú no te sirve para mucho, ¿entiendes? Depende de cómo… Es decir, si mis padres no pueden pagar el alquiler o sufrir para llegar a final de mes y alguien me dice no, pero… O sea, en Senegal están mucho peor, por ejemplo. Digo, probablemente tengas razón, pero es verdad que yo vivo mi realidad. Pero creo que esto te ayuda a gestionar mejor, entonces. Tú, al final, gestionar las situaciones es lo más importante, porque es que yo, que tengo de todo, puedo estar en una situación de mierda y alguien en Senegal que no tiene nada y está feliz de la hostia. ¿Por qué? Porque él, en su contexto, en lo que él conoce… Él no conoce Barcelona o el Camp Nou o el Bernabéu o lo que sea. Él conoce su casa, el sitio donde se puede estudiar y si no donde pasa el día, juega con una pelota y lo que sea y ya está. Y a lo mejor ese día se lo ha pasado de puta madre y está, de puta madre, está feliz. Y tú estás aquí… No, pero es cierto que no necesitas nada para ser feliz. A veces, como más cosas tienes, más problemas tienes, más preocupaciones tienes y vives peor. Hay gente que tiene muy poco, pero su vida es muy sencilla y entonces no tienes preocupaciones y vives de puta madre. A ver, está claro que la felicidad es un concepto un poco jodido, eso es cierto. Eso es cierto. La felicidad es un concepto jodido porque es verdad que ha habido situaciones de muchas superestrellas en el mundo que han acabado jodidas. No, no, muchísimas. Muchas que han acabado jodidas. Muchísimas. Pero, aun entendiendo que esa situación es jodida para ellos, coño, estás muy por encima de la media en muchas cosas, ¿sabes? Que sí, que sí, seguro, pero todos los otros. Ya. Yo, sinceramente, mira, me están diciendo, a ver, hay aquí polémica en la Kings League Américas, pero bueno, ya se ha acabado. Ya están jugando. Penalazo, penalti. Debe estar Wes Cole. A ver, déjame verlo. Hostia, Fran ha metido. Gol de penalti de Fran. Fran es muy bueno, eh. Se va a hinchar, se va a hinchar. A ver qué dice este. Tío, le pegan mucho a Fran en la Kings League Américas, ¿eh? ¿Verdad? El perfil. El perfil de que va a reventar la liga, eh. Es que Wosco tiene a todas sus familias ahí en directo. ¿Cuántas tiene Wosco? Uy, se está indignando mal. No, no, a toda su familia en el directo. O sea, él en la sala donde está, eh. Tiene 130.000 personas. 6-3, pues lo tiene jodido. Lo tiene jodido. Bueno, la Kings League nunca sabes, porque con el gol doble ahora a lo mejor te metes. Y perdieron el primer día, ¿no? No, pero empataron. Perderon los penaltis, ¿no? Tienen un punto, ¿no? Tienen un punto. Tú no piensas, eh… Tú no piensas mucho, Gerard, por ejemplo, que la realidad en la que tú vives y en la que también vivo yo indirectamente es completamente alternativa a la realidad de muchísima gente. Sí, sí, claro. Y yo eso lo pienso y digo, coño, tío, no me puedo enfadar o molestar por gilipolleces cuando mi situación es de muchísimo privilegio. O sea, yo eso lo pienso mucho. Digo, yo mi realidad no es normal. A veces me parece tan raro que digo, de verdad, no es normal en absoluto. Entonces, intento siempre tenerlo muy presente. Te ayuda mucho a gestionar. Pero es cierto que, a veces, claro, si te pegan un palazo de cojones, no es suficiente. O sea, te pasa algo a nivel familiar. Te has pegado una hostia de, yo qué sé, el equipo de tu vida se ha ido a tomar por culo. Hostia, es jodido. Es jodido decir… O sea, es jodido no sentirte triste en algún momento, coño. Yo he llegado a un punto en el cual creo que no estoy nunca preocupado. Nunca. Ya, o que estás ya, pero tú estás a otro nivel. No, 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 pero te lo digo porque y es una reflexión que he dicho y lo puede coger mucha gente aquí el chat. Porque si el problema que tienes tiene solución, no te tienes que preocupar. Ya encontrarás la solución. Y si el problema que tienes no tiene solución, ¿por qué te preocupas? Ya, pero no me vale eso. No, no, Ibai, Ibai. No me vale eso. No te vale, pero es así. Es así, no te vale. No te vale porque, bueno, porque tú no puedes controlar tus sentimientos. Pero sí, pero sí, 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 sí. No, no, no. Si no es porque no puedo controlar mis sentimientos, sino porque yo, si tengo un problema que no puedo solucionar, depende de qué tipo de problema sea, puede que ese problema no me deje disfrutar de mi día. ¿Qué problema? Pon un ejemplo de un problema que tú no puedas solucionar. Porque normalmente todos los problemas tienen solución. Bueno, hay varios problemas que pueden hacer. Una enfermedad terminal, por ejemplo. Tema de salud, por ejemplo, sí. ¿Vale? Si tú tienes una… Que ojalá no me pase nunca en la vida, ni a ti ni a todos los que nos están viendo. Pero a la gente, ¿qué le pasa? Y nunca te puedes poner en una situación así porque es imposible. Es imposible. Yo puedo hablar ahora desde fuera, pero hablar desde las instancias de gilipollas porque te tienes que poner en la situación. Pero tú te pones en la situación de una persona que tienes un familiar en una situación terminal, ponle así. Tú fríamente desde fuera, ¿qué le puedes decir a esa persona? Intenta disfrutar de tu familiar, el que sea, tu padre, tu madre, el que sea, el tiempo que te queda lo máximo, ¿no? O sea, no lo vivas preocupado de que se va a morir porque por entonces el tiempo que te quedas no lo vas a disfrutar. Lo que pasa es que es jodido. Es muy difícil porque desde fuera es muy fácil. Pero es que muchas veces el que puede de verdad verlo bien es el que está afuera. Y el que está ya metido dentro es imposible gestionarlo porque lo pasas tan mal. Y te hemos puesto este ejemplo, es un ejemplo de mierda, pero podríamos poner otro ejemplo. Pero que es cierta la frase, joder, que es que si tienes solución, vas a encontrar solución porque tú eres un tío currante, yo soy un tío currante y un tío que intentamos mover si hace falta la montaña para que las cosas sucedan. Pero es que si no tienes solución, hostia puta, lamentarse, preocuparse, no sirve, no sirve. Lo que pasa es que te puede dejar muy jodido. Sí, claro que sí, claro que sí. Si no te digo que no, no te digo que no, pero que la preocupación es como el miedo. La preocupación es como el miedo. El miedo no sirve de nada. Tú vas a una situación que tienes miedo, el miedo solo hace que hacerte hacer cosas que no te van a ayudar en la acción. Algo que te haga miedo, que te haga miedo, por ejemplo. Ponme un ejemplo. Algo que tengas miedo de hacer. Pues subir en ascensor, por ejemplo. O sea, no, subir en ascensor, vale. O salir por la noche. Hay gente que en la oscuridad le da miedo, que está en la habitación y va a buscar comida en la cocina y te da miedo. Al final, ¿qué haces? No vas a buscar comida. Al final, ¿qué haces? No subes en ascensor y subes andando por las escaleras. ¿Qué te puede pasar dentro de un ascensor? Es irracional totalmente. ¿Qué miedo? ¿Por qué le tienes miedo? Por un trauma que has tenido en el pasado. Que se quede y que se caiga. Claro, pero… Vale. Puede pasar, puede pasar. No, claro. Salió una noticia, yo la vi. Pero también puedes ir por la calle en la acera y que te caiga un tiesto. Ya, pero es que a mí me la pela el tiesto. Yo en el ascensor estoy encerrado, entonces quiero salir y romperlo. Ya, bueno, pero… Yo en la calle puedo reaccionar. Coño, se cae algo, pum, te giras, le metes un codazo al tiesto. ¿El avión te da miedo? No. ¿El avión qué puede reaccionar? Si el avión empieza a moverse. Escúchame, el avión, ese lo tengo tan estudiado. Ah, lo tienes estudiado. El avión es perfecto. La estadística, ¿no? Nada, nada, nada. El avión es perfecto. Es perfecto dentro, evidentemente, de que pueden ocurrir accidentes, pero comparado con bici, moto, tren, auto, la estadística es mucho mejor. Yo en el avión voy de puta madre, pero porque yo en el avión tengo espacio. Yo miro por arriba, veo un señor al lado. O sea, en el ascensor estoy… Nos morimos en grupo, ¿no? No, 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 pero en el ascensor estás… ¿Qué dices? Coño, joder, me cago en la puta, estoy encerrado. ¿Cuántos muertos por estadística? Estás haciendo la misma estadística con el avión y con el coche y con la bici, con los accidentes. ¿Cuántos muertos ha habido este año? Pues el año pasado. En ascensor. En ascensor. No lo sé. Es que yo creo que… Ya, pero yo lo pasaré mal. Pero yo lo pasaría mal encerrado. Ya, pero es el miedo. Y empezaría a darle los pies a la puerta. Es el miedo. Es el miedo. Y es irracional. Porque en verdad no tiene… O sea… Ya, pero el miedo es una cosa común de la gente. Ya, pero… Normal a veces tener miedo. Pero obviamente todo el mundo tiene miedo a cosas. Lo que te quiero decir es que tener miedo no te ayuda en nada. Ya, claro, no te jode. No, pues ya está. Es lo mismo que la preocupación. ¿Por qué preocuparte? Claro. Las preocupaciones no sirven de nada. Ya, pero tío, es muy fácil decirlo en tu situación. Bueno, pues tienes que intentar aplicarlo. Es muy fácil. No, en mi situación es lo mismo que la tuya. Por eso, pero es que en la mía también es muy fácil. Y yo lo sé. No, pero te da miedo… Y yo me lo meto para mañana y lo pienso. Pero te da miedo los ascensores. Esto no va de la situación en la que estás. Te da miedo los ascensores. Que esto le puede pasar a ti o le puede pasar a cualquier persona en el mundo. Sí, pero es que… Es decir, a mí los ascensores no me preocupan. A mí me dan miedo. Es decir, yo no tengo preocupaciones en mi día a día de cosas. No, no. Es totalmente distinto el miedo que una preocupación. El miedo es miedo irracional, puro y duro. O sea, yo he tenido miedo también por muchas cosas. Es decir, a ti lo que te preocupa es… O sea, tú sí… A mí, yo pienso, ¿qué me preocupa? Que mi familia esté bien, que tengamos donde vivir, que tengamos para comer y que vivamos tranquilos. Preocupación es fundamental. Yo esa preocupación no la tengo. Por eso yo me siento privilegiado. Perfecto. Por eso yo no tengo esa preocupación. Ahora, tengo miedo, tengo miedo de un puto ascensor de mierda. Es totalmente diferente. Sí, pero es que no tiene nada que ver. Pero lo que quiero decir es que es totalmente irracional. Es decir, que el miedo que tienes del ascensor es por algún trauma o situación que te ha pasado en el pasado… te voy a explicar por qué. Porque los ascensores de Barcelona son muy mierda. Porque son no mierda, son clásicos, son antiguos. Sí, son antiguos. Muchos edificios son… Y uno de ellos es el de tu casa. Yo he vivido en pisos de Barcelona muy antiguos y digo, tío, eso es un ascensor de Resident Evil. Es que no es que me dé miedo. No es que me dé miedo. Es que han venido a arreglarlo siete veces en dos meses. Es así. Estadísticamente no va bien. Es así. Eso es como los hotouts de porcinos. O sea, algo va a pasar mal. Que no vaya bien. Algo va a pasar mal. Que se vaya a caer. No se ha caído nunca. Sí, pero me quedo encerrado. O sea, digo, vamos a ver, si se han quedado siete encerrados en un mes, digo, coño, es que me va a tocar a mí, pero bueno. No, no me voy a contar. Entonces, yo, por eso, los de Barcelona, que es puerta, 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 abro, puerta, Son antiguos, son muy, están como catalogados, están como que no los puedes tocar. ¿A ti nada, nada, nada te da miedo? A mí me dan miedo muchas cosas. ¿Qué te da miedo? Ciertos animales, por ejemplo, serpientes y cosas de estas que no controlo. ¿Una serpiente te da miedo? Yo soy una serpiente, aunque me digan que no tal, no, ¿sabes? Ese miedo es una mierda, joder. Bueno, te digo un miedo de que te pueda pasar el día a día. Una serpiente no te la vas a encontrar, ¿no? No, es que en el día a día no tengo… ¿Nada? No te da miedo el tema de nada, ¿no? No, estoy pensando, ¿eh? Pero… No. No, no me da miedo así… ¿Y qué es lo que más te jode que te hagan? Eh… Hostia, puta, es que estoy en un momento de mi vida que estoy… Hostia, que todo va bien, que tiene su flow. O sea, ¿tú no te enfadas con nadie ya? Te cuesta mucho que me enfade con alguien, pero mucho, ¿eh? ¿Tú dirías que ahora mismo en el mundo hay alguien con el que estás enfadado? Yo no. A lo mejor hay gente que está enfadada conmigo por algo, pero yo no. ¿Tú no estás con nadie? No, no, es que no, yo soy cero resentimiento. O sea, yo la gente que me hace a mí algo que me molesta, me olvido al minuto. Mira, ha ganado… Ha ganado Real Titán. Ha ganado Titán. Me olvido al momento. O sea, yo gente que me puede hacer al día siguiente ya no me acuerdo. O sea, no me acuerdo, ya está. O sea, la gente siempre hace las cosas por algo, por envidias, por algo. O sea, si no, no la haces. Entonces, es entender el por qué hace las cosas. Pero yo resentimiento, yo… Es que no me enfado con nadie. O sea, yo chiarle a alguien o enfadarme con alguien, hostia, nunca, nunca, te diría que nunca. ¿Nunca le has chillado a alguien? Sí, le he podido chillar a alguien, pero que… Pero poco, o sea, que no es habitual de tu personalidad. Yo te diría que nunca, tío. Ya. Tú no eres de gritar, ¿no? Tú eres de… Yo… Hay gente que grita mucho. Y a ver, yo grito mucho y yo hablo muy fuerte. Hablo muy fuerte, hablo con intensidad, pero no enfadado. Ya hablo porque tengo la voz muy fuerte. Mira, yo te voy a decir que yo… Con Ramos, dice una vez que esto. Que me enfadé. Yo te vi una vez gritar. ¿Con quién? En la única vez en mi vida que te he visto gritar. No sé cuándo. Al CEO de Infinite Reality. No, pero… Bueno, nos pusimos un poco tensos, pero… Hostia, yo esa es la única vez que te he visto. Tampoco fue… Bueno, no. No, no, no. Esa fue el grito, ¿eh? Esa fue el grito. Yo me acuerdo, macho. Y me impactó, me impactó porque dije, hostia, nunca lo había visto así, macho. Es como cuando ves a alguien hacerlo por primera vez. Porque, bueno, pero… ¿Con Griezmann dice que gritaste? No me acuerdo, con Griezmann a lo mejor. A ver, cuando estás jugando en un terreno de juego, pensad que también hay mucha gente, hay 80 o 90 mil personas y tienes que gritar, si no, no te escuchan. Ya. Es más, para que te escuchen que no otra cosa. Que no por enfado. No, no, no. Hostia, yo enfadarme muy pocos, tío. De verdad, muy poco. Hostia, no lo sé, tío. Muy poco. ¿Qué le recomiendas a la gente para que se enfade menos? Eso es un buen consejo, ¿eh? Lo típico, ¿no? Que pienses antes de gritar, que… Es que… Ya. Hay gente que grita ya por inercia, porque ya lo ha experimentado, porque lo ha visto en sus padres, porque lo ha visto en… Y entonces ya ha adoptado esta actitud, pero no es así. Pero mira, yo te voy a decir que hay dos tipos de enfados que en el chat les van a representar. Que es el enfado que no controlas, del tío caliente que no se controla, y el enfado de tienes la frialdad de analizar que lo que vas a hacer está mal porque vas a montar un pollo de cojones, pero dices necesito montar este pollo porque quiero desahogarme. Y te vas a arrepentir, pero dices lo tengo que hacer, porque si no me van a explotar las pelotas. Y son diferentes, pero… Y hay gente de verdad que dice voy a montar un puto show, pero es que lo necesito porque está hasta la polla. Sí, puede ser. O sea, y es verdad, o sea, es diferente. Es que yo pienso al revés de qué voy a ganar montando este show. Bueno, a veces desahogarte. Sí, desahogarte. Desahogarte y no volverte loco. Pero a lo mejor el montar el show te perjudica en la situación que quieres arreglar. Estoy de acuerdo. Entonces, muy pocas veces chillar te va… Te sirve de algo, estoy totalmente de acuerdo. En esta situación, por ejemplo, era una situación en la cual era más una actuación que otra cosa, no estaban enfadados. Era chillar para de verdad meterte en una posición de fuerza y decir, tío, que me voy a cagar en tu puta madre, pero bien. No estaban enfadados, era simplemente una parte de una negociación. No, no, pero estoy de acuerdo que no sirve de nada. Es que sirve muy poco. Sirve muy poco. Sirve muy poco porque… Sirve como mucho para tú quedarte más tranquilo, pero luego sales de la reunión o de donde sea que has chillado y a los cinco minutos piensas, hostia, la que he liado, me va a perjudicar, entonces, ¿para qué hacerlo? Sí, porque puedes decir lo mismo pero sin ser mal educado. A veces duele más sin chillar que chillando. Ya, que te metan un palo como el que no quiere la cosa. Bien, así, normal, tal, tal, tal y te piras y a tomar por culo. Eso es verdad, eh. No sé, tío, yo lo de chillar, de verdad, muy poco, tío, muy poco. Lo único es si estás con mucho estrés, con muchas cosas en la cabeza y de repente te están tocando los bobos y chillas. Pero muy poco, tío, muy poco, muy poco. ¿Tú, Gerard, si te quedase sin pelo ¿te pondrías pelo? Hostia, tío, es que me pones en situaciones que nunca me he puesto en la vida, tío. Es como la del oso… O te quedaría rapado. Yo creo que me raparía, tío. Es que justo estuve en Turquía ahora y en el avión de vuelta, que es que además me hicieron la broma del Turkish Hairline en vez de Airline. Todo el mundo iba con el pelo puesto, tío. ¿Pero por qué la gente va a Turquía por ese pelo? Bueno, en teoría es muy barato, en teoría. Sí, porque es verdad que… En Valencia lo puedes hacer. ¿En Barcelona? En Madrid. O sea, en cualquier ciudad lo puedes hacer. Lo que pasa que es verdad que entiendo que es más barato. Sí. O sea, que te tienes que ir a Turquía. Supongo que es mucho más barato. Ah, bueno, dicen que es bueno aparte. Claro, a lo mejor luego también son… Creo que no solo del pelo, sino también de todo lo que es estético. ¿Y tú te quedarías rapado y te la pelaría? Yo creo que me raparía. Ya. Yo es que soy muy práctico, soy muy simple en esto. No soy nada de hostia, de mirarme en el espejo. Bueno, es un proceso más complicado de lo que parece. Yo te lo digo porque… ¿Te has informado? Bueno, tengo una persona… Voy a parar de leer porque si no hago… Haces spoiler. Exacto. Bueno, lo he conocido por una persona cercana que… Que lo está mirando. No, no, no. Que lo está haciendo y que no es un proceso de… No, no. Un fin de… O sea, que es de… Oye, un mes de no sé qué. O sea… Yo he visto de gente que además no le ha funcionado, que las ha pasado putas durante meses… Se me ha hinchado la cabeza. Estoy jodido. No, no. Que no es coña, ¿eh? Pon un momento… Es que estás muy guardada. ¿Tú has visto a Iker? ¿Cómo? ¿No has visto a Iker cuando se lo hizo? No. Pues Iker cara hinchada o algo así. ¿Pero cómo? ¿Iker se ha puesto a Iker? Sí. No, hace muchos años jugó un partido de… Se puso pelo en diciembre y puso… Y fue a jugar y tuvo una reacción alérgica. Mira. ¿Y qué le pasó aquí a Iker? Aquí. A ver. Este partido. Sí. A ver, lo ponemos, gente. Y yo estoy convencido que se había hecho algo en el pelo. Se fue a hacer el pelo tal y quedó con la cara así. ¿Y tú crees que se había hecho algo? No, no. A 100%. Era un momento en el que Iker se lo hizo. Ya, ya. Y le quedó así. O sea, te puede quedar la cara así. Ya. Esto fue un partido benéfico que hizo en diciembre. ¿Pero Iker se ha puesto pelo? Sí. No sabía. Sí, sí. Además, iba con la gorra una vez. Pon Iker pelo o algo así y te va a salir. Joder. Hostia, no lo sabía. Sí, con la gorra. Pon Iker pelo. Iker pelo. No sé, yo qué sé. Mira, joder. Hostia, sí. Ahora la tiene menos, ¿no? Pobre Iker, tío. Iker es un follador nato ahora. No, tampoco pasa nada. Iker siempre ha sido un follador nato. Sí. Iker, hay mucho rumor del tema de que folla mucho Iker, ¿no? No, Iker siempre. Bueno, la prima le dijo que era como un conejo. Sí, no. Bueno, ahora no lo sé. Ahora estoy desconectado, pero Iker, joder, Iker en su momento era top, top, top. Sí. Hablando de metador nato. Ya. Pero hay muchos que se han puesto pelo, joder. Está Marte Stegen ahora, que un pelazo. Que le ha quedado bien. Joaquín, le ha quedado muy bien. ¿Tú dirías que ese era el más follador de la selección española? Hostia, es que… Ha habido épocas, tío. En esa época, tú cuando ganas, todo el mundo es follador. Pero hay más y menos, sí. Joder, ahora no te voy a decir quiénes son los… No sé, tú opina tú, tío. Han sido compañeros míos y tampoco voy a decir, joder. No, 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 no. Yo sé que Iker… Bueno, es que lo ha dicho su prima. Iker, antes de estar con Sara, tuvo bastantes novias de ahí, de la farandulilla de Madrid. Qué bien. Sergio Ramos también. De la farandulilla. Sí, en Madrid hay mucha farándula. Actrices, cantantes… En Madrid se veía mucho esto de quedada entre famosos, ¿verdad? En Barcelona mucho menos. Hombre. En Barcelona mucha más humildad. Yo veo en Madrid quedadas de… Hostia, un streamer con un actor que abre una actriz que ha ido un no sé qué. Es la capital. Hay mucha quedada de esta. La gente la habrá visto. Muchas veces en Instagram. ¿Qué dices? Pues te junte, ¿qué es esto? Es la capital. Es la capital. Y esto sucede en cosas así. Pero Barcelona a mí me mola más que Madrid. Es que estás muy tranquilo en Barcelona. Barcelona es espectacular. Barcelona no pasa nada. Es como un mundo celestial. Dices de eventos y todo esto. Sí, no hay eventos, no hay farándula. Barcelona se está muy bien. No, no hay eventos. Depende, no hay eventos. Bueno, hay muchos menos. Hay que hacer eventos así, hostia. Madrid pasa de todo. Madrid pasa de todo. Todo el rato. Barcelona se está muy bien, tío. Se vive muy bien. ¿Te pensaste en llevar la Kingsley a otra ciudad que no fuera Madrid? Para las finales, dices. Vamos a tener sorpresitas con las finales. Sí. Estamos a punto de cerrar un par de comunidades autónomas chulas. A la gente le va a gustar. Es mola, mola mucho ir. La gente es muy agradecida cuando vas a otras ciudades. Madrid está bien, está muy bien, pero tienen tantos eventos y ya hemos ido varias veces que yo creo que lo de Málaga a mí me ha impactado mucho. También es verdad que Madrid, a mucha gente en España le pilla bien. Sí, porque hay muchas… Está muy conectada. Igual prefiero Madrid que otro sitio. Exacto. Es muy fácil de conectar. Que otro sitio, ¿no? Pero… Pero sí, sí. Hay ciudades por ahí que hay mucha gente por la acción importante y que… Hostia, me está llamando a lo foque. Píllate, píllate, píllate. Píllate. ¿Qué pasa, lo foque? ¿Cómo estás? Bien, brother. No te había tirado porque yo estaba enfermo del estómago. Tenía una bacteria que me estaba… Hostia, que estamos en directo. Estamos en directo a lo foque con Ibai. Que lo sepas, no. Que lo sepas, simplemente. Que lo sepas. Que te está escuchando Ibai. 200.000 hoy contando. Gracias a Dios. Gracias por las oportunidades, por este deporte tan bonito, por la Liga República Dominicana, que no es un país que habitualmente disfruta de este tipo de deporte. El día de hoy está fascinado. Todo el mundo en la calle está loco con esto de lo galáctico, del fútbol 7, de la King Leach Santander. Así que te llamé para darte las gracias por hacerme parte de esto. Hostia, qué bueno. Qué ilusión. Hostia, la verdad que lo hemos visto aquí en directo con Ibai y ha sido emocionante hasta el final. Habéis perdido en los penaltis, pero ha sido increíble. Sí, el galáctico ha sido un gran equipo. Me ha sorprendido mucho el nivel técnico y los jugadores. Y sé que será una gran liga. Así que felicidades. Es un éxito aquí en su segunda jornada en las Américas. Y esperando estar en España con ustedes pronto también. Sí, piensa que si clasificáis entre los 10 primeros vais al Mundial. Que ahí sí que podéis jugar contra Ibai, que está aquí… El que no va a clasificar es el pueblo de West Coast, si Dios quiere. Pero a lo foque, ¿cómo que si Dios quiere? ¿Tú quieres que no clasifique? Necesitamos el show. Yo lo llevaré como… para que me pase el agua, me seque el sudor y todo eso. Este no es la oportunidad de estar ahí. Pero, ¿cómo le has ganado en audiencias a West Coast? Nada. La gente estaba esperando mi participación. No prendí el en vivo la semana pasada. Como te dije, estaba con asuntos médicos. Un día antes me dieron el negativo de la bacteria. Tú sabes que el éxito y todo esto que he construido aquí en República Dominicana la emisora, ocho programas de radio, un periódico digital, la cerveza, son 140 empleados. Me ha costado salud. Pero ya estoy bien encaminado, tengo una dieta, estoy relax y ya disfrutando de lo que está pasando. A lo foque, ¿tú tienes 140 empleados? 140, como directo. Y luego indirecto y muchos más. Y luego los que trabajan en las sombras a lo foque que a veces son los más importantes. Sí, con la cuestión de la cerveza y todo eso. El del periódico mío que se llama de último minuto tiene 28 periodistas. Mañana portada le metes, ¿no? Le metes mañana portada en el periódico. Yo agarro y repiro y mando a hacer portada en el periódico. Oye, a lo foque, ¿te puedo hacer una pregunta? A ver si me puedes resolver. Dígame. Yo, en verano tenemos un evento por ahí y tal. ¿Tú qué artistas me recomendarías que actuasen en una velada de boxeo? Tú que conoces mucho el mundo de la música. Eladio Carrión trap puro, hermano. Eladio Carrión no se puede quedar. Mike Towers no se puede quedar. Alcángel la maravilla. Eso te van a dar el trap que es esa música bien ambiental para las peleas. Que de paso no me has invitado a la velada, Ibai. No, no, a lo foque, es que te queríamos decir algo. Tú tienes un asiento VIP. Primera fila. Primera fila. Tienes guardaespaldas solo para ti dos o tres a los que necesites. Que sé que a ti este tema te preocupa. Y lo tenemos ya todo mirado, ¿vale? ¿Y sushi? ¿Sushi? ¿Tengo sushi incluido? Sí, sí, sí. De todo. Panquito ahí con mesa de sushi y todo. No, no, es que ustedes son la hostia. Ustedes son unas personas bien buenas. Tengo sushi incluido. Mira, sígueme en Instagram también, por favor. Oye, pero a lo foque ¿tú vendrías a ver la velada? Claro que sí. Yo estuve el año pasado hablé con Ozuna. No pude ir a la velada. Yo llegué el mismo día de la velada pero no tenía la comunicación contigo ni nada. Así como Ozuna y él estaba con esto de la presentación. Ozuna no puede quedarse este año tampoco. Pero este año estaré si Dios quiere ir allá porque es tiempo de festivales también en España, ¿no? Sí. ¿Has comunicado ya el día de la velada? Lo que pasa es que todavía no hemos dicho a los foques si es en España o no. Lo estamos diciendo el día tampoco. Que no es en España. Bueno, no sabe. Puede ser en cualquier sitio, cualquier día, cualquier hora. Bueno, pues entonces todo el mundo atento. Me imagino que mañana es de la noche. ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Esa es a los foques! Tú me dices que en China y yo voy guan guan chan. Uy. ¿Cómo? Yo le doy guan guan chan. Si tú me dices, mira, es en China y yo le doy guan guan chan, yo cojo pa' allá. Para que tú me digas. Vale, vale, vale. Perfecto. No, no. En China no es, ¿vale? Ya para que vayas descartando un sitio. Ah, ok. Ah, pues en China no es, sí. Porque fácilmente nos topamos con Kanye West peleando con allá, con la Yeezy. Ya he dicho. Ok. ¿Está en China Kanye West? No, no. No. Él tiene pleito con la Yeezy. Ah, sí. Ah, no sé. Y con la Yeezy. Eres el mejor, Alofoque. Eres el mejor, tío. Eres el mejor, de verdad. Esto lo digo en privado, que no nos escucha nadie, pero eres el mejor, tío. Mírenme. Síganme en Instagram, por favor. Necesito esos palos. Venga, va. Vamos a seguirte en Instagram. Y disculpanos, Alofoque, que no te hemos seguido antes. Cuando era la dinámica de Messi, llegando conmigo, soy un ser humano también, que tengo sentimientos. Sí, sí. Claro, claro. Exacto, exacto. Los quiero, chicos. Te queremos. Te queremos. Alofoque, te queremos. Chao. Bueno, vamos a seguir en Instagram. Nada, este tipo es un genio. O sea, tiene una cosa. ¿Tiene un periódico y se pone sus portadas? Oye, me tengo que ir, que me están apretando en casa. Sí, es verdad, es tarde. Es tarde, son las 12 y media. Tío, esto pasa volando, tío. Yo con mi lucha. Oye, eh… Vamos a seguirlo en Instagram, tío. Vamos a seguirlo en Instagram. Y así de esto. ¿Cómo es el Instagram de Alofoque? No lo sé, pone Alofoque. Aquí está. A ver, Alofoque, tres millones de personas. Santiago Matías, ¿no? Sí. Ah, seguido. Seguido, ya está seguido. Ya está seguido. A ver cómo va la Kingsley. ¿Les metemos right a la Kingsley Américas o qué? Sí, yo le voy a meter aquí un poquito de charlita con la gente, hace diez minutos y me voy a… Bueno, sí, en verdad voy a… Voy a chamar ya. Bueno, gente… Nada, mañana va a ser espectacular. Estoy nervioso, eh. Mañana va a ser la hostia. Vamos a estar ahí. Mañana va a estar guapo, gente. A las siete, ¿no? A las siete estaré con… ¿Hasta qué hora? ¿Hasta las…? No lo sé, no lo sé. ¿Hasta las… No lo sé. ¿Hieres y media o por ahí? Por ahí. Sí, sí, sí. Yo estaré por ahí con Reven, gente, en el directo, ¿vale? Nada, estaremos ahí los dos presentando todo. Vienen todos de manera presencial. Se los vamos a tener en… Aquí en Barcelona. Están ya ahora mismo durmiendo en el hotel. Todo grabado. Menos mal que no tenemos un romero de esto, porque si no estaría por aquí buscando y haciendo… Buah, es que tengo un vídeo, tío. Es que los vídeos molan mucho, eh. Es que los vídeos molan mucho, eh. Tengo aquí el vídeo de la presentación. A ver qué me ha dicho Perchita. El Mundial va a ser top. Perchita está con todo, eh. No, no. Perchita es otro nivel. Perchita es otro nivel, eh. A Perchita le sale todo al cabronazo, eh. La verdad que lo ha hecho bien, eh. Tía, eh… Va a comunicar algo en breve que va a estar muy top, eh. Ah, ya sé. Me lo ha contado. Me lo ha contado. Gente, me la ha dado en España. No, no, no. Si a lo foco no sabe nada. A lo foco no sabe nada. Mañana ya lo contamos, gente. Me quedo tranquilo. Que os den por culo. Se puede hablar de todo y a chupar. Y a tomar por culo. Y a tomar por culo, tíos. Y a tomar por culo. Mira, es que... Mira, mira este vídeo, tío. No digas nada, pero mira este vídeo, tío. Este vídeo, tío, ¿qué es, tío? Mira este vídeo. No se ve nada, ¿no? Se escucha el audio, eh. Da igual, da igual. No, no, déjalo. Esto mañana. Hostia, es que da miedo ponerlo, eh. Paso, tío. Es que da miedo ponerlo, eh. Esto mañana, eh. Sí, mira, mira. Ahí, ahí está, eh. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Buah, mira esto. Cuando aparezca esto mañana. ¿Eh? Buah. Mira, mírala, mírala. ¡Mírala, mírala! ¡Mírala! ¡Qué locura! Mira, mira, mira. Y ahora ahí está. Hostia, qué cachondez, pero de increíble, eh. Mira, mira, ahí está, ahí está. Hostia, mola, eh. Esto ya la gente va loca. Buah. Esto ya la gente va loca, eh. Es el primer vídeo de la noche. Hombre, el primer vídeo. Bueno, sí, por favor. Mañana nos vemos. Mañana nos vemos. Siete de la tarde en directo. Tenemos por ahí el jueves el directo también de la Kingsley, que estaremos por ahí para ver los anuncios. Va, suéltanos ahí un último. Un último, suéltanos algo, tío. Ya que has venido, tío. Es que es muy gordo, eh. El jueves es muy gordo. ¿Cuántos presidentes anuncias? Mira que hemos hecho cosas en la Kingsley. Y no es para hacer hype. El jueves yo creo que es el día más bestia que la gente va a vivir de la Kingsley desde siempre. Ya. Porque hay cinco muy, muy top. O sea, es que estamos hablando de cosas… No son anuncios de… No son anuncios de tal. Ya. Estamos hablando de cosas serias de verdad. O sea, estamos hablando de otro nivel. Pero nada, esto el jueves. Bueno, lo veremos. Lo veremos. Por ahí estaremos, gente. Y nada, gol de Cavani, me dicen. Gol de Boca. Nada, señores. Muchas gracias por estar aquí. Mañana a las 7 de la tarde os espero a todos en directo. Gente, es un día histórico. De los directos más importantes del año. Para mí, fuera de la velada… ¿Cuál? No, no, no. Raid Chicharito. ¿Qué quiere decir Raid Chicharito? Ah, que sí. Podemos raidar a Chicharito. Está Chicharito jugando, ¿no? Ah, que… Hostia, está jugando… ¿Cómo es el canal de Chicharito? ¿Por qué no es…? No. CH, es CH. No, CH14, pero no me sale. No está en directo Chicharito, ¿no? A ver. No. CH14. ¿Cómo es, gente? No, no está en directo. Está el Zayn. ¿Contra quién? Contra Chicharito. Contra Olympus y United. Y no está en directo Chicharito, tú. Está baneado, dicen. Chicharito. Bueno, podemos raidar al Zayn, ¿no? Meter al Zayn. Lo metemos al Zayn. Bueno, señores, mañana 7 de la tarde. Tenemos ganas y ya podemos hablar de todo y a tomar por culo que os den por culo. Que estoy hasta la polla. Estoy hasta la polla. De tener que ocultar toda esta mierda. Así que… Bueno, está DJ Mario también, gente. Sí, a ver, al que queráis. Es que también está la Kings League Américas y Chicharito estará en directo, gente. Entrad por ahí a los canales que queráis, ¿vale? Nada, mañana será un día… Mañana será un día top. A las 7 de la tarde, joder. Mañana será un día top, tíos. Así que nada, nos vemos por allí. Espero que estéis algunos offliners ya por el chat antes de que empiece, metiendo un poquito de chup-chup. La gente dice al Zayn. La gente dice al Zayn. Pues venga, vamos a meter al Zayn por ahí un poquito. Y si no, tenéis el canal de DJ Mario por ahí para ir. Y nada, chavales. Sobre todo, sabéis que nada más termine la alfombra roja, le meteremos un poquito de media hora de chup-chup, como un poco la corona de oro. Una humilde. No queremos hacerlo muy largo. Los anuncios vienen todo el rato, pero sin ton ni son. O sea, pegando hostias, pero sin parar, ¿vale? Así que nada, gente. Nos vemos mañana, 7 de la tarde. Será espectacular. Espero que os guste. Lo hemos hecho con mucho cariño. Os esperamos a todos mañana a las 7, tíos. Chao. Gente, os dejamos ahí con el Zayn, que está de momento palmando. No, ganando. 0-1 ganando. 0-1 ganando. Hostia, mal, ¿eh? Chicharito. ¿Y quién es este? No, era el Chicharito. Estaba aquí. No sé este quién es, pero encima está el Chicharito atrás. ¿Eh? Aquí ha puesto a alguien del Zayn. Ah. Pon un momento el de esto. Ah, este es Chicharito, pero no está en directo. Y en pie de lo que pudo haber sido. A lo mejor. ¿Qué? Le deben haber baneado el canal. Igual han baneado el canal. Y solo está conectado al de la Kings. Puede ser, puede ser. No lo sabemos. Eh, señores, hasta mañana. Chao. Chao, 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 Chao. Chao.